con mayor facilidad y en mucho, mucho menos tiempo. Se fortalecieron con tecnología y capacitación los registros públicos del país y se avanza en la consolidación de la CUR como llave de acceso a todos los trámites y a todos los servicios. Asimismo, se ha trabajado en favor de comunidades históricamente marginadas, como las poblaciones indígenas, donde se han entregado cerca de 50 mil actas de nacimiento que hoy pueden traducirse en 30 lenguas originarias más habladas en nuestro país. Porque los derechos no son para quedarse en el papel, ni por supuesto en el discurso. Tienen que ejercerse y garantizarse con hechos y resultados concretos. Así lo estamos haciendo valer también en el tema de migración en ambas fronteras, atendiendo los retos en esta materia. En el norte se vigiló el cumplimiento de los acuerdos con Estados Unidos en materia de repatriación para que las y los mexicanos que retornan lo sigan haciendo en condiciones dignas y seguras, con puntos y horarios fijos, recibiendo atención médica, documentos, alimentación y traslados. Ahora, además, hemos ampliado la oferta de oportunidades y alternativas productivas, en colaboración con la iniciativa privada, así como la certificación de habilidades para que nuestros migrantes puedan reinsertarse a la vida social y también a la económica. Y en el sur, hemos entregado ya casi medio millón de tarjezas de visitante y de trabajador fronterizo para incentivar el tránsito ordenado y seguro, porque vemos a la migración no como factor de encono, sino como una palanca para el desarrollo, la unión y la fraternidad. El balance que hoy realizamos como parte de este ejercicio republicano debe contribuir a refrendar a la democracia como punto de encuentro y corresponsabilidad, y sobre todo, para seguir construyendo desde la pluralidad las respuestas que México exige y merece. Gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Compañeras, senadores y senadores, les informo, y antes de proceder a las participaciones de los señores senadores, me permito hacer el siguiente anuncio. Les informo que esta madrugada ocurrió el lamentable deceso del señor Manuel Romero Zamudio, padre de nuestro compañero senador Adolfo Romero Lainas. A nombre del Senado de la República le expresamos un pésame muy sentido a nuestro querido amigo Adolfo Romero y le solicitamos transmita a toda su familia la solidaridad del Senado en el duelo que viven en estos momentos. Les solicito ponernos de pie para guardar un minuto de silencio y memoria el señor Manuel Romero Zamudio. Gracias. 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 Con el permiso de la Presidencia. Señor Secretario, bienvenido a este ejercicio de rendición de cuentas. Compañeros legisladores, permítanme expresarle al secretario en nombre propio una disculpa porque la agenda del Senado el año pasado no permitió que se cumpliera con este ejercicio al que nos obliga la ley. Y trataré de centrarme en aquello para lo que es este ejercicio, no habiendo tenido el año pasado esta práctica y refiriéndose este año, este momento al 2015, quisiera comentar con usted algunas cosas que en el mosaico nacional lastiman en el día a día, no sin reconocer en usted habilidades, destrezas, capacidades y la confianza que le tiene su jefe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, entendiendo que en el acto censo, en lo macro, usted está, como dicen, viendo el bosque y sus colaboradores en el día a día, tratando de arreglar en su responsabilidad que las ramas de alguno de los árboles del bosque no sufran contaminación, pareciera ser que sus colaboradores, antes que ayudarlo a usted en su esfuerzo, le agregaban negativos a su desempeño en estos dos años a los que me referiré. Pondré un ejemplo en particular que en Sinaloa lastimó mucho. El gobierno del señor López Valdés tuvo como jefe de la policía al señor Aguilar Iníguez, bajo el argumento que para combatir la delincuencia, la cuña tenía que ser del mismo paro. Y el señor Aguilar Iníguez, dos años fue declarado no apto para el ejercicio del encargo. En 2014, 2013 fue la última vez. Y cuando se le cuestionó si iba a renunciar, él dijo que el examen de control de confianza que a él le interesaba era el de mal obra. Y bueno, pues en Sinaloa nos sentimos muy desprotegidos del órgano responsable en el sector coordinado de la dependencia a su cargo. No nada más que esta persona con plena impunidad durara los seis años, sino que aparte retara de esa manera al orden jurídico. Igualmente, en Sinaloa, en los centros de reclusión se han dado un sinfín de fugas, de las cuales no tenemos claridad por qué se dan con tanta facilidad. De lo que sí tenemos claridad es que los exámenes de control de confianza y quien califica a quienes son aptos para estar en esos centros de reclusión, desde celadores, gente de la CEU hasta los directivos, es el orden federal. Ahora entonces, quien está validando las capacidades de esas personas, pues es el orden federal y no los órdenes estatales. Y ahí tenemos un hoyo negro terrible. No me voy a referir al presente año porque va para peor. Señor secretario, tengo el gusto de conocerlo de hace varios años, de respetarlo. De ver en usted un agente que se aplica en la responsabilidad de su encargo. Pero hay temas a quienes fuimos a la Facultad de Derecho y aquí lo he criticado con bastante regularidad, como el de la llamada CONAGO, que no tiene documento legal alguno que le dé vida jurídica. Y sin embargo, en uno de los años que aquí me refiero, tuvimos el descaro hasta de llevarlos a firmar como testigos de honor en un evento con un organismo internacional. es un grupo de facto, es un poder fáctico. Y lo he dicho aquí, y se lo he dicho a quienes han presidido la CONAGO, desde antes de que estuviera el gobernador de Morelos y ahora que estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que si interpretáramos el concepto de su actuación en la Real Academia de la Lengua, que caería perfectamente en una de las acepciones que sobre el particular dice pandilla. A mí me preocupa sobremanera, señor secretario, que todos nos estén reclamando el Estado de Derecho, dentro y fuera del país, usted vaya ahí de la cara, usted vaya ahí enfrente en la banqueta, en la cancha de básquetbol, en el lugar de la tragedia, y pareciera que la disfuncionalidad del sector coordinado no lo ha acompañado en ese ímpetu y en ese sentido de la responsabilidad. Usted hablaba ahorita de las Fuerzas Armadas a quienes le reconocemos su función y el trabajo que han desarrollado. Sin embargo, algo que ha lastimado mucho, señor secretario, y en lo que yo le pediría y sería mi pregunta, a la luz de que el próximo año ejerceremos un presupuesto o se ejercerá un presupuesto que ya fue aprobado, ¿qué piensan hacer para la debida estructura del gasto? Para que en los gobiernos estatales no se tome el recurso que es de los trabajadores, desde la aportación del patrón o la aportación del trabajador mismo, y los gobernadores con una desfachatez digan es que lo retuvimos. No, no, si lo hubieran retenido ahí está, lo dispusieron. Y uno es dinero de la federación como patrón, no es de los gobiernos estatales, y otro es del trabajador mismo, que es absolutamente ajeno. Y todos los estados tienen un problema gravísimo en sus pasivos laborales, en sus fondos de pensiones, y ahora por otro lado nos llega una minuta de dictamen de la Cámara de Diputados en la que van a poder utilizar para gasto corriente parte de las aportaciones. Igual suerte, en esta medida de la discrecional del gasto, en el ejercicio del gasto, señor secretario, lo que se plantea es, como sucede en Sinaloa, que el día de ayer el gobernador del Estado plantea una inversión de 700 millones de pesos para crear un centro en condiciones más dignas para las Fuerzas Armadas, cosa que lo hable. Pero el problema es que no le damos el tránsito legal, señor secretario, Sinaloa no tiene convenio de coordinación con la defensa desde hace tres años. El único que existe de acuerdo a acceso a la información es para apoyo a las viudas o a las cónyuges cuando el esposo ha quedado en condiciones de no poder seguir desempeñando el encargo. En este entorno macro, dejando de lado la política migratoria y otros temas sobre población, señor secretario, es fundamental que con su experiencia en el ejercicio de lo público y de la política, con su experiencia como exgobernador, con el reconocimiento que le tienen los titulares del poder ejecutivo estatales, se haga algo desde la dependencia a su cargo, que entiendo que usted lo invita a hacer todos los días, pero sus colaboradores no lo acompañan. Y le voy a poner un ejemplo. El Senado debiera de ver el Pacto Federal. Sin embargo, nos pasamos en el olvido, por no decirlo de otra manera, a los congresos estatales. ¿Qué les cuesta documentar legal y fiacientemente, con un ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea, que es el Congreso del Estado el que deberá de pedir el auxilio del orden federal cuando esté sesionando ordinariamente, y cuando no lo esté haciendo lo podrá hacer el Ejecutivo. Es decir, cuando esté en receso y esté funcionando la Diputación Local Permanente. Y no lo hacen. ¿Será meritorio para las Fuerzas Armadas seguirlas llevando en ese desaseo legal? ¿Será meritorio para la sociedad mexicana que hayamos creado una correa de transmisión en la que la calidad de vida de sus habitantes se ha visto diezmada terriblemente, porque ni siquiera se respetan los espacios competenciales del ejercicio del encargo en las entidades federativas? Por esa razón, señor secretario, yo no le preguntaría sobre un evento en particular. Y sí le preguntaría, ¿qué es para corregir estos problemas de presencia cotidiana durante 2014 y 2015, en la que pareciera que la estrategia era que todos fueran culpables para que todos resultaran inocentes podamos corregir esto y con su sapiencia, su experiencia, su buena disposición podamos tener un 2018 en el que verdaderamente estén orientadas ya las órdenes, las políticas políticas, para que haya un ejercicio debido al gasto, no haya una deformación de la estructura del gasto y después todos los titulares de los poderes ejecutivos anden en asalto de mata y por otro lado, les podamos corresponder a las Fuerzas Armadas conforme a lo que es el derecho positivo vigente y actual, seguridad en la actividad que se desarrolla. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senador Cárdenas. Solicito al secretario de Gobernación, hago uso de la tribuna para responder al expuesto por el senador Cárdenas. Gracias, señor presidente. Senador Manuel Cárdenas, senadoras, senadores. En todo este proceso que hemos venido atendiendo en materia de seguridad, uno y parte fundamental es el tema de los controles de confianza. Aquí lo he dicho en esta tribuna, hace algunos años, en 2008, se determinó iniciar en este proceso de una manera más agresiva, me refiero a los controles de confianza, impulsado por sociedad civil y después se vio que la necesidad de diferenciarlos, de no aplicarlos de manera homogénea, de clasificarlos incluso de acuerdo a la responsabilidad de unos y otros cuerpos de seguridad. Hoy, aprobado que está y acordado, déjenme decirlo de alguna manera, así con la propia sociedad civil, que está bien interesada en estos procedimientos. Hoy, hay controles de confianza en los estados, apoyamos con los controles que se realizan en la PGR, que se realizan en el CISEN, solo apoyamos, pero la definición respecto al resultado que se da, sí está en los estados, sí está en que los estados, de ninguna manera, pueden seguir teniendo en operación como sucede en muchas entidades y en muchos municipios, a quienes no pasaron estos controles de confianza. Y esto, por supuesto, lo único que queda de parte del gobierno de la República es señalarlo, como lo dije hace un momento, daremos a conocer el diagnóstico completo, y ahí viene el tema de los que no han aplicado los controles de confianza. Para que se sepa qué estado y qué entidad y qué municipio está retirando, sé que hay problema de liquidez, pero eso no quiere decir que por ello los puedan seguir dejando en las calles, al servicio de la ciudadanía, cuando no están aptos para ello. Y por eso es importante que se haga transparente. Quién sí cumple con la ley y quién no cumple con la ley, desde los municipios, el Estado y la Federación. Los centros de reclusión están en la misma circunstancia. Los centros apoyamos en los procesos, con protocolos, pero la operación también corresponde a los estados. Y recordar cómo está dividido nuestro país, es federalista. Nosotros buscamos acercamiento, buscamos coordinación, les damos todo el respaldo, todo el apoyo, todas las sugerencias, todos los lineamientos incluso, pero está en el mandato de los estados hacer las suyas o no, porque algunas no están en ley. Por eso la urgencia, y esto va muy ligado al punto final de usted, senador, la urgencia de poner en ley lo que no está regulado. Usted refirió a las Fuerzas Armadas, lo hemos escuchado aquí en el debate durante mucho tiempo, uno que va más ligado al tema de derechos humanos, cuando creo que debe de estar ligado al tema de regular lo que ya está sucediendo y evitar que se cometan actos desproporcionados en el caso de que alguien osara comportarse de esa manera en las entidades o los municipios. Pero no hay regulación al respecto, no hay ley de seguridad interior y con ello está en sólo una decisión desde un escritorio, el decidir si van las Fuerzas Armadas en apoyo a los estados y a los municipios, sí a petición de los mismos. Pero no habla de protocolos, no habla de tiempos, no habla de esta temporalidad en la que deben de estar sólo en presencia de nuestras Fuerzas Armadas en los estados. Si se ha urgido, escuchaba el último discurso del Secretario de la Defensa, si ellos no están pidiendo estar en los estados, ni en los municipios, hacer tareas que no les corresponden, ellos lo que están pidiendo es que si esto va a seguir, hay que regularlo. Y esto, esta ley, no es para las Fuerzas Armadas, y yo quisiera dejarlo aquí muy claro ante el Senado de la República. La Ley de Seguridad Interior es para la seguridad de los ciudadanos, es para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, no es para darles protección. Y respecto a los recursos, Senador, hemos, desde la área de Gobernación, apoyado y respaldado para que de manera transparente se ejercen de mejor manera recursos como el Fortaseg. Se ha señalado quienes llevan un atraso, y lo vamos a hacer aún más grande. No puede ser que no se haga un gasto efectivo y transparente del mismo. La Auditoría Superior de la Federación lo señala. Allí hay una deficiencia muy grande. Siempre se pide más recursos, pero no se gasta lo que se tiene. Y me refiero a centros penitenciarios en la aplicación de recursos para estos lugares y para el fortalecimiento de las policías. Nosotros creemos que con la otra ley que estamos solicitando, que es el modelo de policía, ahí también podrían ponerse sanciones a quien no ejerza debidamente los recursos en esta materia. Y sanciones para quien no cumpla con responsabilidad el encargo que tiene hacia la protección de las y los mexicanos. Creo que es urgente buscar un acuerdo para caminar en estas dos leyes que son fundamentales para regular todo lo que usted ha mencionado en su exposición. Gracias, senador. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la tribuna la senadora María Elena Barrera Tapia. Con su permiso, señor presidente, señoras, señores integrantes de la mesa directiva del Senado de la República, señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonce, usted es bienvenido a esta soberanía. Una de las grandes situaciones y problemas que vivimos todos los días y que atentan sistemáticamente los derechos humanos. Es el grave problema que vivimos de violencia en nuestro país. Y específicamente el que experimentan las mujeres. Mujeres en nuestro país de cualquier edad, sin importar condición económica, hoy pareciera que tenemos un grave problema no tan solo al salir a la calle, al salir al trabajo, al dejar a los niños a la escuela, sino también a los estudiantes y lo más grave aún que la mayoría de las veces no es afuera, sino también dentro del domicilio donde ocurre la violencia. Este fenómeno se ha producido durante varias generaciones. Sabemos que es uno de los grandes cánceres de nuestra sociedad oculto porque además implica hablar de nosotros mismos y tal vez por ello es más difícil de poderlo identificar. Es por eso indispensable la acción del Estado mexicano para generar condiciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, así como mayor equidad para lograr también su pleno desarrollo. Señor secretario, sabemos que desde el inicio de la actual administración el gobierno de la república se propuso ambiciosos proyectos para acabar con el astre que representa la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Incluso dentro del plan nacional de desarrollo 2013-2018 se estableció la estrategia transversal de perspectiva de género. Se promovió el programa nacional para la igualdad de oportunidades y la no discriminación y en particular en el ámbito de su competencia se impulsó el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018. Si bien es innegable el compromiso que se ha tenido por parte del gobierno para eliminar este daño, también es muy importante que se identifique cuáles han sido los logros porque pareciera que fuera allá afuera no vemos cuál es el avance toda vez que las noticias, la radio, la televisión solamente habla y solamente pone el dedo donde se está presentando un caso más, un caso doloroso de un feminicidio. Por ello, estamos conscientes de que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema complejo. La tarea de combatirla requiere también del esfuerzo de todos, de la sociedad, de los gobiernos en sus diferentes niveles y también de los poderes de la Unión. Sabemos que desde la Secretaría de Gobernación que usted dirige se ha trabajado en coordinación con estos actores, sobre todo para hacer frente al problema y particularmente en el marco del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos conocimiento que se ha impulsado esta política de manera transversal para garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. por ello, señor Secretario, ¿qué acciones han llevado a cabo desde la Secretaría a su cargo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y particularmente para apoyar a las entidades federativas a realizar esta tarea y también que esta soberanía y quienes nos están escuchando pudiéramos conocer cuáles son los resultados tangibles, medibles, con indicadores que se ha tenido en relación a este tema? Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, Secretario. Gracias, señor Presidente. Este es uno de los temas más aberrantes que se presentan en el mundo. Hay cifras que se han dado a conocer en diferentes foros internacionales, pero me centro en México. México, según un diferente tipo de mediciones, se habla que hasta un 60, 65% de mujeres mayores de 18 años, alguna vez, por lo menos en su vida, han sufrido violencia contra ellas. Y esta cifra podría seguir aumentando si desde el gobierno o desde todos los ámbitos de responsabilidad pública no pudiéramos hacer una acción conjunta, coordinada, para poder erradicar y, por supuesto, sancionar la violencia de género. Y tenemos muchos conflictos para poder enfrentar. Déjenme darles un dato y ayer mismo lo comentábamos, tuvimos un encuentro de todos los centros de justicia para las mujeres que se han construido, todas las titulares. Y ahí hablábamos sobre que de cada 10 mujeres que han sido agredidas, 8 no se lo cuentan absolutamente a nadie. Y del resto, por miedo a ser doblemente victimizadas, no colocan ningún tipo de denuncia. Y el tipo de vejaciones o tipo de violencia contra las mujeres se da en el hogar, se da en la escuela, se da en la calle con actitudes machistas y se da a lo largo a veces de toda su vida. las acciones no solamente tienen que ser para sancionar sino para prevenir. Estamos trabajando de manera muy importante con los gobernadores pero también estamos trabajando para que desde la propia familia, desde la propia escuela se pueda modificar esta actitud que se tiene. que siga pensando que es un acto normal del cual nos tenemos que seguir acostumbrando todos. Y pareciera que para erradicar la violencia contra las mujeres solo le corresponde a las mujeres y el factor fundamental es en los hombres. Por eso hemos impulsado diferentes campañas. hemos venido trabajando con los estados para capacitarlos y profesionalizarlos a los servidores públicos con perspectiva de género. Y me refiero a algo puntual porque una mujer no va a denunciar porque se puede encontrar un ministerio público que no entienda que no sepa conducirse y genere todavía una violación mayor a esa mujer que acudió ante para buscar justicia doblemente victimizada. Hay estados y por eso también trabajamos para homologar legislación al respecto. Hay estados que todavía castigan más el robo de ganado que la agresión contra las mujeres. Y por eso nos reunimos con todos los congresos locales para explicarles y decirles y pueden hacer las modificaciones al respecto. Les hablaba de los centros la inversión en los 38 centros de justicia que muy posiblemente a veces ni se conozcan. Había siete construidos y se han construido la mayoría pero además no solamente es para lo que luego se piensa que es un refugio es sí para protección es sí para su apoyo jurídico pero también para el encoderamiento de las mujeres para que no puedan y deban regresar a la misma circunstancia de donde salieron. Hoy estos centros que queremos que exista por lo menos uno por estado han cambiado la vida de casi 500 mil mujeres hoy hay una línea que hemos dejado que siga y subsista 01800 háblalo donde se ha atendido a miles y miles de mujeres se les ha orientado y se les ha protegido tenemos una política de estado en la materia una política que nos permita en este esfuerzo sin precedentes de todas y de todos erradicar este problema desde una perspectiva amplia y desde una perspectiva integral y esto reitero debe ser con el trabajo coordinado y la corresponsabilidad de todos se han invertido muchísimos recursos pero tenemos que avanzar aún más tenemos que trabajar aún más desde lo local tenemos que trabajar para como lo hemos venido haciendo para avanzar con pasos firmes como la despolitización que se hizo de la alerta de género algunos de su experiencia local podrán saber que no había este proceso porque estaba totalmente politizado hoy hay grupos de especialistas universitarios de la sociedad civil que nos ayudan para que no se tenga que llegar ni siquiera ese momento sino se hagan todo un proceso antes para que se hagan todas las políticas públicas para erradicar la violencia de género estamos estamos trabajando con las entidades hoy se han declarado dos entidades federativas con alerta de género más de 90 municipios pero no queremos llegar hasta ese momento y no queremos que se entre en el proceso o conflicto mediático sino la acción contundente para erradicar la violencia desde el hogar trabajar mucho desde la propia comunidad haciendo entornos en el que permitan la libertad de la mujer y que hay señalamientos que le sucedió una cosa u otra en la agresión hacia una mujer porque se lo buscó para cambiarlo por un discurso de libertades para todas las mujeres para hacer su vida con éxito y felicidad y no a partir de estereotipos que vengan desde una comunidad o desde una sociedad entera vamos a seguir trabajando con organismos internacionales vamos a seguir con campañas por ellas con el apoyo y total responsabilidad de nosotros para tener mejores indicadores y para erradicar y sancionar la violencia de género muchas gracias muchas gracias secretario tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña buenas tardes señor secretario de gobernación licenciado Miguel Ángel señoras señores es imposible no observar que la ley la reforma a la ley orgánica de la administración pública federal que impulsó este gobierno el 2 de enero de 2013 para integrar la formulación y ejecución de las políticas programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes proponer al ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de esta entre las dependencias de administración pública federal así como acuayubar a la prevención del delito ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales la integridad y los derechos de las personas así así está inscrito el artículo 27 de la ley orgánica de la administración pública federal en su fracción décima segunda cuyos preceptos acabo de referir y que todo lo mencionado tiene como fin las libertades el orden y la paz públicos así dice la ley se desaparece la secretaría de seguridad pública hoy a cinco años ya tenemos un balance de esa decisión que tomó el actual gobierno y la política de las policías pasan de manera integral a la secretaría que usted encabeza estamos a finales del sexenio sin que hubiera una política efectiva para la profesionalización y capacitación de las policías para poder reemplazar a las fuerzas armadas en la labor de seguridad pública que se dedó del calderonismo las tasas de homicidios dolosos se dispararon este año será el peor año después de 20 años y este mes será el peor de lo que va del año las policías siguen siendo inconfiables la persecución de la delincuencia organizada sigue siendo un fracaso la diversidad de la delincuencia organizada va a la alza insisto en toda su diversidad y por supuesto lo más grave es que constatamos todos los días que hay un crecimiento de las violencias no lo podemos ocultar y si a esta situación le agregamos la deficiente implementación del sistema acusatorio entonces señor secretario tenemos la tormenta perfecta esta comparecencia se da en un contexto de real preocupación de las y de los mexicanos por el crecimiento de estos delitos que no se pueden ya seguir maquillando las cifras y mucho menos se pueden menospreciar estas cifras y en este contexto es necesario mencionar que el día de ayer se impactó nuestro ánimo frente al asesinato del ombudsman de Baja California Sur el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur Silvestre de la Toba Camacho que como sabemos murió junto con su hijo y su esposa y su hija se encuentran graves y por supuesto tengo que mencionar que este deleznable hecho también impacta al sistema de organismos de derechos humanos nacional y de las entidades federativas en este marco verificamos que los recursos del presupuesto de egresos para seguridad siguen determinados en mayor medida para las fuerzas armadas evidenciando que la propuesta del gobierno federal en mil en dos mil doce para constituir entre otros proyectos la gendarmería para enfrentar la crisis que dejaba el sexenio anterior hoy frente a los datos duros es un fracaso recordemos que ese proyecto se presentaba como la gran apuesta del gobierno al inicio de su administración en el marco de una supersecretaría que usted encabeza esa fue la reforma la gran reforma que caracterizó al sexenio la reforma a la ley orgánica administración pública pero hoy observamos que se siguió por desgracia la misma estrategia y obvio pues no nos extrañe su fracaso señaló usted en su intervención en esta tribuna que se requiere otra gran reforma pues es necesario recordar que su partido tiene detenida la minuta en la Cámara de Diputados para constituir una coordinación inscrita en un mando mixto que no deje al garete a los municipios sino que les apoye y consolide y no los ponga servilmente bajo la conducción del gobernador cualquiera que sea que articule realmente la coordinación en los tres órdenes del gobierno para realmente cumplir con la ley como dice la ley preservar las libertades el orden y la paz pública claro que es necesario reconocer como usted aquí lo mencionó que reconoce a las Fuerzas Armadas porque han asumido la responsabilidad que le corresponde a la autoridad civil señor secretario puedo hacer varias preguntas sobre muchos cuestionamientos del quehacer del gobierno y particularmente el área que usted encabeza solo hago una una sola pregunta ¿por qué no se fortaleció el sistema de seguridad pública para atender el crecimiento de las violencias que hoy tienen sumido al país en una situación desastrosa y que alcanza a toda la población de todas las edades y de todas las condiciones? ¿por qué en vez de dedicar los recursos que están inscritos en el presupuesto de egresos de la federación para fortalecer las policías militares inscritas en las Fuerzas Armadas no se dedicaron esos recursos desde el principio del sexenio para fortalecer a las corporaciones policíacas sino tener el desastre que hoy tenemos a cinco años me parece que debiésemos tener una relación genuina de sinceridad para que nos pueda decir en serio qué fue lo que pasó durante todos estos cinco años y que hoy se evidencian como un fracaso evidente insisto que no se puede ocultar por su respuesta genuina sincera autocrítica le agradezco anticipadamente gracias gracias presidente senador angélica de la peña senadores primero por supuesto la modificación que se hizo la ley orgánica de la administración pública no fue la gran reforma yo creo que las grandes reformas en las que todas pasaron por aquí estructurales le están dando viabilidad crecimiento y desarrollo al país visto no solamente desde el gobierno creemos que desde la sociedad y a nivel internacional la modificación la modificación que se planteó quiero puntualizar se presentó a partir de lo que estaba sucediendo en nuestro país expresión de esfuerzos falta de coordinación sin liderazgo desde el ámbito federal que entonces no podía bajar a los estados estados yo era gobernador sin respaldo y sin apoyo porque desde arriba no había coordinación esta decisión tiene resultados positivos senadora hoy hay una espléndida coordinación entre todas las instituciones federales espléndida no hay competencia y hay resultados respecto a la a la actuación porque escucho si muchas cifras que hay que analizarlas y que por supuesto nos dicen las malas circunstancias que ya admití hace un momento pero también los grandes logros como capturar a quienes de no haberlo hecho estarían las circunstancias verdaderamente dramáticas en nuestro país 108 de los 122 que nadie los menciona cuando en muchas comparecencias anteriores en muchos otros lugares en otras legislaturas anteriores siempre era el tema respecto a estos delincuentes hoy han sido logros de nuestras fuerzas armadas de la policía federal hoy es el esfuerzo del estado mexicano ante la impunidad que se generaba al no detenerlos ante la complicidad de la que se hablaba al respecto de ellos y también ha generado esta modificación que hoy se tenga una policía federal que recibimos en una creación enorme que nos tocó consolidar para el servicio del país y cuando usted habla de presupuesto creo que usted me exige hablar con claridad y verdad yo le digo que faltó agregar muchos datos a lo que usted manejó de manera muy general mucho de este recurso en lo que refiere a la Secretaría de Gobernación fue destinado a los estados senadora ustedes no refieren a cinco centros de fusión de inteligencia si se en en cada región cinco con una inversión de más de siete mil millones de pesos al servicio de los estados para que ahí puedan hacer todos los procesos para dar con todos los delincuentes y no necesariamente estar acá a nivel nacional tampoco escuché hablar sobre los más de tres mil millones de pesos que se han puesto en los estados para hacer las unidades antisecuestro que no existían y donde existían no tenían ningún protocolo y procedimiento hoy son unidades reconocidas por la propia sociedad civil hoy en estas cifras que también se han hecho públicas pues no se refieren las positivas que no son del gobierno son de todos una baja casi del 20% en secuestro porque hemos creado instituciones porque les dimos todos los equipos para su profesionalización y para su actuación porque pusimos incluso capacitación nacional internacional ilimitante respecto a la remoción movilidad de los integrantes de estas agrupaciones los que están preparados para combatir el secuestro no pueden estar combatiendo otro tipo de delito ese fue un acuerdo nacional que lo hemos venido todos respaldando ¿para eso sirvió esta modificación? ¿usted le pone de verdad un pero a la policía federal que hoy es una de las más confiables a nivel nacional y reconocida a nivel internacional o a la actuación de los militares o de los marinos? las malas actuaciones las hemos señalado y hemos puesto en su proceso al respecto de quienes han cometido algún exceso pero como en su como conjunto la policía federal ha venido a tener una actuación ejemplar y de apoyo a los estados muchos de los recursos que se han aplicado van directamente a las entidades y respecto a ese presupuesto a las fuerzas armadas no es para ser policía militar es que por muchos años esos militares a los que les exigimos mucho y a veces no tienen tanto no tenían el equipo o ya se había hecho viejo el equipo con el que contaban y para evitar tragedias se aplicó mucho de este recurso para su apoyo y fortalecimiento ahí están esos recursos a los que usted refiere sinceridad me pide hay que dar el siguiente paso un paso responsable hay una minuta en la Cámara de Diputados es cierto no se sepa usted y todas las senadoras y senadores que estuve con la mesa directiva estuve con todos los coordinadores y les dije que eso que aquí se aprobó tenía serias deficiencias que iban a generar mayor descontrol y problemas y les dejé tres hojas en las que se evitarían complicaciones porque yo recuerdo bien una de ellas por ejemplo que aquí se aprobó que dice si alguna de las unidades de una corporación no está haciendo no está cumpliendo con su responsabilidad se puede retirar y entonces dejan la corporación una parte de la corporación en el municipio otra parte se la lleva al Estado la dispersión de recursos el orden para los recursos se volvía complejo o se queda con la policía o se le quita toda la policía no estamos en contra del orden mixto lo que estamos en contra es que se haga y se generen problemas mayores al no ordenarse debidamente este proceso si necesitamos ese paso senadora si necesitamos que si hoy hay 600 municipios que no pueden hacer un solo policía que no pueden tener una sola corporación si se va a dejar la ley como está hay que darles el recurso suficiente para hacer una institución seria y responsable y si necesitamos que si se van a seguir estando los municipios de esos 1800 corporaciones que existen y reitero 600 no hay 600 municipios que no tienen un solo policía que no tienen una sola corporación darles la suficiencia para que no tengan menos de 20 policías para cubrir a una población de 20 o 40 mil personas si se requiere un nuevo modelo policial si se requiere a la luz de las estadísticas y de los datos que por cierto senadora usted dice que a la omisión o a la poca transparencia es este gobierno el que le abrió todos los datos a la sociedad civil para no estar discutiendo cifras para ver nuestra realidad y actuar en consecuencia entonces si creemos que fuera de foros en la discusión seria y responsable que ustedes hacen y entre cámaras se vea como puede funcionar un nuevo modelo de policía dadas las estadísticas poquitas a las que he referido en este momento y sobre el nuevo sistema de justicia penal dimos un brinco a un modelo de 100 años para pasar a un modelo garantista del cual estamos de acuerdo pero que tiene dificultades y problemas seguimos en la capacitación seguimos cuidando todos estos procedimientos no estamos de acuerdo en algo que lesione la serie esta reforma constitucional este modelo no queremos llevarlo a casos como el de Chile que se tardaron hasta 15 años en su consolidación queremos que se haga pronto que se haga bien y aquí también la participación de los estados ha sido fundamental y con ellos estamos trabajando esa sería la respuesta admitiendo los problemas que se tienen pero también con soluciones y una de las soluciones lo dije tal vez no se me escuchó es que tenemos el diagnóstico completo con tiempos plazos para que cada entidad forme las instituciones más allá de partidos políticos y más allá de periodos de gobierno gracias por su atención muchas gracias secretario tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya muchas gracias señor presidente lo esencial es que el estado represente a la sociedad lo esencial es que el estado represente a la sociedad dejó dicho uno de los principales ideólogos de su partido señor secretario y también dijo que para los que no quieren oír la historia en su sordera llevan su penitencia me refiero como usted sabe a don Jesús Reyes Heroles y digo todo esto señor secretario porque lo negativo para la gestión de su secretaría y del gobierno de la república en lo general es que han mostrado una insensibilidad crónica y una incapacidad probada ni representan los intereses clamores y causas de la sociedad al menos secretario de la inmensa mayoría de los mexicanos ni tampoco han sabido escuchar o dejarse ayudar ni siquiera orientar insisto digo esto porque nunca antes un gobierno había estado tan alejado de su pueblo nunca antes un secretario de gobernación había sido rebasado de tal manera que la gente atiende más a otros titulares y aún a otros actores antes que a quien encabeza ese ministerio y que por mandato de ley es quien coordina a los secretarios de estado y demás funcionarios de la administración pública federal sin embargo como siempre ha sucedido durante su gestión secretario en el senado de la república estamos dispuestos a dialogar con usted porque aún aquí no perdemos el sentido de la responsabilidad para la cual nos han llamado nuestras respectivas entidades federativas miren de las 43 facciones del artículo 27 de la administración pública federal que le atribuyen el despacho de diversos asuntos de verdad que hice el esfuerzo por encontrar resultados fiables que le dieran algún crédito a su gestión algún avance positivo algo que justificara aventurosamente su paso por este importante cargo fue inútil de verdad que fue inútil porque las cifras alegres o los indicadores son incompletos en la mayoría de los casos o resultan opacados si resultan opacados por las problemáticas torales de la política y la seguridad de nuestro país y digo esto porque con la reforma del 2013 a su cartera algunos albergaron esperanzas que hoy por hoy todas desde mi punto de vista han sido derrotadas secretario al hilo de los asuntos que hemos seleccionado en nuestro grupo parlamentario realizaré las preguntas y cuestionamientos directos a los cuales por supuesto agradeceré su respuesta usted tiene la responsabilidad de conducir las relaciones del ejecutivo con diversos poderes e instituciones en eso se incluyen también los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales y hay que decir que la relación pero sobre todo la atención de las preocupaciones de dichos han sido hasta ahora desastrosas porque ¿cómo podría calificarse de otra manera cuando dichas autoridades secretario siguen siendo presas de extorsiones y otros han perdido incluso hasta la vida sin que el Estado mexicano pueda hacerse responsable y darle garantía a dichos presidentes para el ejercicio de sus cargos secretario ¿hasta cuándo reconocerá usted su responsabilidad para garantizar a los presidentes y a las presidentas municipales de todo México las condiciones debidas para el ejercicio de sus funciones? porque deber suyo secretario es promover la activa participación ciudadana pero sin embargo hace algunos días su jefe el presidente de la república trató de enmendar la plana a diversas organizaciones civiles y a la ciudadanía en general condenando a que participe aún con su opinión en los asuntos nacionales y por eso le pregunto ¿abordó usted este tema con el presidente antes o después de dicho acto? ¿qué postura le merecen a usted las opiniones del mandatario en este tema? como para mí le puedo decir también para millones de mexicanos la inseguridad es una enorme preocupación todavía hace algunos años se podía andar con libertad y cierta confianza por una inmensa proporción del territorio nacional hoy es todo lo contrario resultado primero de una errónea estrategia de combate al crimen y luego con una evidente falta de capacidad y que se ha entregado el territorio pues a la delincuencia de hecho el principal logro de esta administración es hacer más democrático este país sí es ironía es ironía porque lo digo que hoy busca logrado igualar la inseguridad y el crimen en todas las clases en todos los estados y en todos los rincones le pregunto si hace usted responsable de la inseguridad que priva en México y finalmente si hace usted responsable de algo señor secretario porque por ejemplo y esto es muy importante que lo responda usted con claridad y con datos fiacientes pues de verdad está en juego la credibilidad del gobierno entero dado que usted es el encargado de la política interna de este país le pregunto ¿está usted inmerso en la contratación de empresas cercanas a usted constructoras principalmente que han obtenido según se ha registrado en un medio nacional cerca de 63 contratos por parte de diversas instancias federales ¿se hace usted responsable de eso? ¿se hace usted responsable de algo señor secretario? y concluyo porque sé bien que pocos se atreven a cuestionarlo de frente pero creo que es un deber de mexicano hacerlo así en México debe haber más verdad y menos escándalo más valentía y menos corrupción debe haber más esperanza le agradeceré sus respuestas a estas preguntas señor secretario que están formuladas insisto de forma directa y merecen por lo tanto respuestas directas rey ceroles decía en la sordera llevan la penitencia y esa penitencia les está por llegar y el pueblo sabiamente sabrá imponérselas con rigor y con justicia espero sus respuestas y una última acotación porque me asumo como vocero del partido del trabajo y le quiero decir a usted y al presidente a través de usted que la persecución que están recibiendo nuestros dirigentes sabemos que es porque hemos tomado la decisión de ir a una alianza con Morena y López Obrador es una decisión irreversible hagan lo que hagan nosotros iremos en alianza y estamos listos para enfrentar esa persecución es cuanto con gusto senador Benjamín Robles senadores sabré contestar cada una de sus preguntas porque yo soy de los que creo que lo que algunos expresan en la demagogia y en la solución fácil no es camino de un proyecto y de una opción responsable nosotros en este gobierno nos hemos conducido con gran apertura mire usted este gobierno y en lo que mi área corresponde he tenido más reuniones para hacer políticas públicas que en cualquier otra parte de la historia de la propia Secretaría de Gobernación a diferencia también su servidor y todo el equipo que me acompaña acudimos a los estados y a los municipios no sólo estamos sentados buscando la crítica hacia las entidades o los municipios vamos ahí los atendemos les respondemos y les apoyamos por cierto asumiendo cada quien su responsabilidad pero las más de las acciones que se hacen en este gobierno y en lo que toca a mi área están construidas con la sociedad esa sociedad que luego no se escucha senador esa sociedad que luego cuando sale a manifestarse se les llaman que son demagogos o que son parte de un grupo de privilegios pero pues hay que recordar que esa sociedad debe escucharse no como en los años 2003 4 en el que la sociedad se les señaló fuertemente cuando pedían mayor seguridad mayor justicia hablamos con todos senadores no excluimos a nadie con todos los grupos sociales absolutamente con los que traen una gran crítica y con los que traen crítica y propuestas y con ellos hemos y seguiremos construyendo y por supuesto con la sensibilidad de cambiar lo que no ha funcionado pero con ellos mismos hemos podido atender y ver que se pueden construir mejores escenarios y lo hemos venido haciendo y avanzando usted seguramente no lo sabe pero me reúno y hacemos trabajo con todos los legisladores locales de manera cotidiana y trabajamos senador junto con ellos y lo hago con los alcaldes que ahora están organizados en una sola organización en un solo ente y con ellos también construimos soluciones a los problemas que tienen pero asumiendo que tienen responsabilidades y aquí hay una gran contradicción no se quiere dar la modificación a un nuevo modelo de policía y usted viene y señala que no se puede ni siquiera dar seguridad a los policías es que ellos tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad tampoco tienen las capacidades para hacerlo las capacidades institucionales y usted viene y dice protejan a un alcalde que está en riesgo y la sociedad y la responsabilidad de ellos de dar seguridad a la sociedad pero aún con eso senador no hemos dejado de apoyar a ningún alcalde que se dice en riesgo no haber revisado su circunstancia hemos atendido a todos en diferentes regiones y hoy hay servicio de protección federal con muchos alcaldes muchísimos pero también estamos exigiendo que ellos hagan algo para proteger a la ciudadanía a la que usted mencionó por cierto y es por eso que urgimos a que se dé ya una reforma que permita poner a cada quien en su lugar pero también que permita que quien no puede con esa responsabilidad de seguridad la suma el Estado cada entidad federativa pero se sigue en la discusión y se sigue en la demagogia se sigue pensando en soluciones fáciles y también no se observan los avances que se han logrado porque así como asumimos que hay dificultades en algunas regiones pues le invito a que pudiera conocer por ejemplo el caso de éxito de lo que se ha logrado en la laguna dicho por la propia sociedad los propios empresarios y le podría mencionar varias entidades de la república no como aquí se ha dicho por algunos que en todas las regiones y en todos los lados esa es la publicidad que a algunos les gusta hacer de nuestro país yo lo que digo es que tenemos dificultad lo asumimos y lo estamos enfrentando y estamos apoyándoles a las entidades sobre el foro que usted refiere se lo contesto puntualmente no estuvo usted ahí lo que refirió el presidente es que así como hay que estar abiertos a la crítica también al reconocimiento y que nunca escucha de algunos un reconocimiento a la policía al miembro del ejército o al marino que nunca se escucha de algunos muy críticos un buen trabajo de algún miembro de nuestras fuerzas armadas o de la policía federal como ha sucedido cotidianamente y solo se asume crítica hacia esas instituciones eso es algo que eso es lo que pasó en ese foro y sobre lo que usted refiere a mi persona no tenía por qué pero no tenía por qué se lo usted pero lo contesté primero decir que no tengo nada que ver con ninguna de estas áreas como SCT y otras que pusieron en estas en esta nota y lo dejo claro y público que no tengo nada que ver ningún conflicto de intereses con ninguna de las empresas referidas lo que he logrado ha sido con mi propio esfuerzo durante más de 35 años de trabajo es público es público lo que tengo es público por cierto a mi no me heredaron ni me han donado absolutamente nada soy producto de mi propio trabajo y el resultado de ello y asumiendo cada quien nuestra responsabilidad y entrando en lo que usted ha marcado efectivamente estamos inmersos en un proceso electoral pero no nos escudemos en el proceso electoral ante acciones irregulares y mal manejo de los recursos públicos la PGR tiene obligación de señalarlo y el señalado de defenderse nosotros no nos meteremos en cuestiones políticas como lo hemos venido validando en todos estos cinco años de gobierno yo no veo el temor y el miedo o la dificultad ante señalamientos que como el mío estoy dispuesto a abrir y explicar todo pero también espero que todos los entes incluidos partidos políticos pueden estar dispuestos abiertos y no se escuden en un proceso electoral o en una alianza para abrir de cuentas a la sociedad gracias muchas gracias secretario tiene el uso de la tribuna la senadora Adriana Dávila Fernández buenas tardes a todas y a todos presidente de la mesa directiva gracias por la palabra por la palabra señor secretario sea usted bienvenido quiero primero decirle que me dirijo al secretario de gobernación de este país no a Miguel Ángel Osorio Ocho creo como usted que la demagogia no sirve de nada si no hay acciones contundentes pero también creo que hay ciertas responsabilidades que los cargos públicos nos dan actualmente México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad a cinco años de que este senado de la república colaboró para concretar reformas fundamentales en materia de impartición de justicia seguridad pública y protección a los derechos humanos tenemos un resultado que nadie deseaba un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por inacción y complacencia resultados magros en materia de seguridad y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y también de corrupción en principio es preciso establecer que las reformas en materia del sistema acusatorio de derechos humanos esas que aún sostienen la posibilidad de que México pueda revertir estas crisis de inseguridad fueron concretadas desde el sexenio pasado ahora remontémonos al 2013 en esta administración cuando en contra de lo que muchos de nosotros opinábamos se realizaron reformas en materia de política interior principalmente en lo relativo a la centralización de las facultades conferidas anteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación hace unas semanas el presidente de la república pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad reduciendo al absurdo real de que uno de los grandes males de este país era la corrupción y decía si hay un choque aquí en la esquina fue la corrupción en efecto señor secretario la corrupción esa que el gobierno federal minimiza en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos transgrede y vulnera la sociedad muchas formas pensar que únicamente esta tiene lugar a partir de un pago para obtener algo de forma ilegal es una visión muy simple y muy limitada son muchas las formas de cometer actos de corrupción y sus consecuencias otra muestra del daño que puede causar la corrupción la he conocido en virtud del encargo que tengo como presidenta de la comisión contra la trata de personas y que tuve la oportunidad de enfrentar pero también de padecer la gran simulación de este combate a la trata de personas y agradezco que estén aquí los responsables de las áreas de la secretaria de gobernación porque esta simulación a través de adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos y que además se llevó y se redujo al término de que es un pleito de carácter personal realmente tiene un señalamiento muy claro señor secretario es si pagas cualquier contrato que yo te dé tienes un premio si no lo pagas serás acusado de tratante todo es cuestión de entrarle a la simulación este funcionamiento es muy fácil hemos cambiado el copelazo cuello alentras o accedes o te conviertes en tratante ¿cuál es la consecuencia? el resultado es que basado en un premio otorgado que además la propia organización de las Naciones Unidas ya señaló que no tiene ni otorga premios los gobiernos tanto federal como estatal estatales perdón dejan de dirigir esfuerzos y recursos para un fin preventivo total ¿para qué? si ya se compró perdón un premio que dice que combato el delito pero además lo dicen de trata de blancas con la ignorancia del término de los usos de los términos arcaicos porque ni siquiera conocen lo que significa la trata de personas entonces vemos como la erradicación del delito la investigación y la búsqueda de la justicia quedan del lado de virtud de que alguien sin ninguna calidad autoridad realizan una supuesta certificación a cambio de algo más entonces el caso que le expongo del presidente de la república no es el choque de la esquina que refiere el presidente es un hecho real que acontece a diario de forma cotidiana y que daña y vulnera el estado de derecho generando impunidad tráfico de influencia y más y más delincuencia mal ejemplo ese del choque que por cierto si de algo esas características se dieron es que alguien cometió una infracción los anteriores hechos que yo le mencioné por cierto que los haré de conocimiento de las instancias correspondientes en materia penal y por cierto también de responsabilidades de los servidores públicos que presentaré en los siguientes días estas denuncias me vuelvo al tema de inseguridad quiero decirle señor secretario lo siguiente este es el análisis evaluación de la comisión intersecretarial dos mil quince que llegó un año después en dos mil dieciséis ya ni hablamos porque solo se cambió de acuerdo a la secretaria técnica por cierto un nombramiento que no es correcto de la misma comisión el término de víctimas por posibles víctimas y de sentencias por sentencias de primera instancia hago la entrega señor secretario porque tengo la seguridad o la certeza de que no le dieron información y quiero que me pasen la primera lámina por favor le voy a dar algunos nombres para ver si los conoce emma gabriella de la ciudad de la ciudad yucatán mara fernanda castilla miranda puebla guillermina parrilla santiago tamaulipas carmen obispo hernández tamaulipas anayet sindamariz ciudad de méxico jazmin contrera lópez trascala quizá aquí nadie sepa quiénes son ellas todas ellas son víctimas de un delito llamado feminicidio señor secretario déjeme decirle que en el caso concreto del estado de yucatán en magra abriela molina canto se le dictaron medidas precautorias en el 2016 pasó un año y en marzo de 2017 fue literalmente literalmente asesinada víctima de feminicidio afuera de su casa hasta la fecha tenemos problemas para la reparación del daño quiero decirle que en el informe que le entregué la comisión intersecretarial entrega cuatro datos cotejados con algunas auditorías dos mil trece víctimas seis mil seiscientos cincuenta y cinco víctimas cuatrocientas treinta y nueve dos mil ciento quince y cuatrocientos sesenta víctimas de trata de personas aparentemente rescatadas ¿sabe cuántas fueron atendidas? cero señor secretario ninguna ni reparación de daño ni atención de primera instancia pero le voy a dar otros nombres que quizá que quizá si conozca Alejandro Orozco Rubio Emilio Orozco de la Garza Pablo Orozco de la Garza Germán Villarbarajas por cierto que ya murió y que sigue apareciendo como representante legal de algunas asociaciones y empresas Teresa Edith Chamosa que tiene por cierto un proceso de coyotaje en la delegación Cuauhtémoc Mariana Ruénes y Madaí Morales Albino todos ellas todos ellos dueños representantes de empresas fundaciones marcas registradas e instituciones educativas todos ellos que aparecen en esta primera lámina y quiero que pasemos a la segunda lámina señor secretario que usted la verá los giros que tienen estas familia tan solo de estas empresas que le entregaré copia y que entrego también copia de los contratos que aquí están y que son de carácter público tan solo de estas empresas se le dio a la familia Orozco de la Garza algo así como 13 millones 930 mil 333 pesos de contratos de adjudicación directa que por cierto debo decir rebasan rebasan la adjudicación directa es decir los montos de la adjudicación directa tres empresas invitadas con un dato que le adelanto curiosamente las tres empresas con los mismos representantes legales ¿cómo se le llama esto? se le llama corrupción señor secretario eso 2 millones y medio a un hijo 1 millón 670 a otro la segunda lámina ya está puesta 3 millones 433 a otro 1 millón 746 etcétera 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 apoyos dados desde la secretaria de economía desde el fondo del emprendedor del gobierno del distrito federal desde desde la casa de la moneda desde la desde el fondo de desarrollo social sin contar además señor secretario todos los inmuebles otorgados por el SAE sistema de administración y la generación de bienes que se le dan a una sola asociación civil o a dos con los mismos dueños 11 millones 524 mil pesos de propiedades para una sola persona el tema es señor secretario porque entonces el informe dice de tantas víctimas y la SEAP dice que hay cero víctimas no entiendo de donde el SAE otorga esos bienes genera esos bienes y establece esos temas señor la palabra es muy simple se le llama corrupción no le voy a dar más datos de otros estados porque los únicos que pudimos conseguir por transparencia fueron los del gobierno federal aquí está la relación y contrato por contrato de cada una de esas empresas no es un tema personal señor secretario soy presidenta de una comisión aquí están el número de viajes que realiza la señora Orozco junto con sus hijos junto con sus parientes junto con los temas es más nos representa diciendo que tenemos el mejor modelo en materia de trata de personas de atención a víctimas las cuales son literalmente explotadas porque a costa de ellas se está viviendo de este tema y si a ese tema estoy hablando de todos los estados y ahorita no se preocupe porque yo no tengo en este momento partido para aquellos que piensan que es un tema personal este tema y estas empresas señor secretario que le pido que evidentemente investigue de estas asociaciones porque también seguramente conocerá estos inmuebles que no están identificados de asociaciones como Reintegra Fundación Camino a Casa Casa Sobre la Roca etcétera 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 son a cambio de lo que usted va a ver a continuación un premio entregado en el año dos mil catorce por su lucha contra la trata de personas a Javier Duarte que está desahogando los asuntos de la y por su declaración que nada tiene bien por la declaración del señor secretario le pido que el presidente lo despide de un punto de un de un punto de un Gracias Senadora David continúa usted por favor y le agradeceremos brevedad Sí, yo le agradezco pero esto no es un tema personal solo quiero aclararlo señor presidente de la mesa porque este es un tema de contratos dados por la administración pública federal y por los contratos dados de manera irregular por las administraciones estatales y si eso no es competencia no entiendo cómo premio a Javier Duarte premio a Borges premio a Nacho Perata recientemente que entró por su combate a la trata de personas o su ayuda en la campaña electoral premio a Herubiel Ávila con el mayor número de feminicidios premio a Miguel Mancera premio a Moreira premio a Velasco premio a Rafael Moreno Valle premio a Elías Azar todo esto con el aval de los gobiernos porque demuestro en el informe que le acabo de dar que ninguna de las sentencias que están ahí son en materia de trata de personas ninguna de las sentencias que están ahí son en materia que corresponde a esto y resulta ser que hay más de doscientas organizaciones civiles que están siendo invisibilizadas mientras la señora va en una camioneta blindada otorgada por el gobierno federal o por el gobierno del Estado de México Magabriela Molina Canto muere porque no se le dictaron medidas cautelares afuera de su casa no señor secretario no es un tema personal este es un tema de datos y cifras que están ahí lamento mucho que la senadora integrante de la mesa directiva no lea siquiera lo que se demanda en los informes en los que ella misma planteó no es el tipo penal siquiera señor el que estoy discutiendo aquí son actos viles son actos graves son actos de corrupción que permiten que este gobierno con esta asociación que solo es un ejemplo como con muchas otras que se están avalando sigan estos actos que nos están lastimando como país debo decirle señor que hay organizaciones muy serias las mismas que están abandonadas a las que no se les hace caso a las que no se les lleva a Dubái ni se les monta en camellos a las que no se les lleva cenas en Argentina a las que no se les pagan premios al Vaticano a las que no se les da nada esas organizaciones señor están evidentemente evidentemente en este en esta desprotección del Estado mexicano yo quiero decirle a usted señor secretario porque me parece que la senadora está bastante impaciente pues ni modo tiene que escucharme los datos de transparencia señor están en los contratos que estoy presentando le voy a dar el último dato y con esto concluyo ante la impaciencia de mi compañera el 6 de octubre de 2016 Alberto Kibrit recibe de parte de Alejandro Orozco de la Garza el premio hoja en blanco por las donaciones económicas realizadas a esta asociación y a las fundaciones cazas sobre la roca ¿sabe quién es Alberto Kibrit señor? Kibrit, perdón le voy a dar el dato él fue fundador de la expo sexo ¿qué es algo de malo que haya un expo sexo? no señor yo no soy nadie para calificar la moral de nadie lo que sí es que antes se satanizó ese tema y cuando se le empezó a dar dinero a este tipo de personajes de pronto desapareció la crítica por arte obra y magia del Espíritu Santo señor le pido dos cosas la primera le entregaré todos estos documentos para que sean las áreas correspondientes las que investiguen y haré las demandas correspondientes por la responsabilidad posible de servidores públicos de la administración pública federal así como le pido a mis compañeros que revisen esas empresas que estarán evidentemente en el resto y pueden pasar la siguiente lámina y también le pido señor que si algo me llega a pasar a mí en mi estado por cualquier cosa lo hago responsable de lo que esté sucediendo gracias senadora Davila adelante señor señor gracias con su permiso señor presidente señora Davila senadora Davila senadoras senadores mire si tengo que hacer algunas precisiones particularmente en el tema de el nuevo sistema de justicia penal esa prueba en el constituyente del 2008 en el 2012 llevamos un avance solo del 15% le toca a este gobierno hacer todo el esfuerzo junto con las entidades con el poder judicial para poderlo implementar en el mismo momento aquel 18 o 19 de junio el año pasado para que pudiera entrar en vigor inmediatamente y pudiera estar a lo largo del país que no hubiera diferente justicia porque provenía uno de diferentes estados y yo si creo que es una de las grandes fortalezas que tendremos en el futuro yo si creo que se ha hecho una buena inversión pero aquí refiero a las varitas mágiles hay que trabajar hay que tener el esfuerzo contundente de todos los entes responsables para tener el resultado que queremos de esta impartición de justicia es un proceso largo ha encontrado dificultades hay quienes han pedido que se modifique y es tanto como regresar al antiguo sistema y nosotros por supuesto no hemos presentado ningún tipo de modificación o iniciativa al modelo que fue aprobado por el constituyente pero no puedo dejar pasar el que pareciera que se le debe a un gobierno es el Estado mexicano quien propició esta modificación y a nosotros su implementación y estamos pegados para que esto suceda y suceda de la mejor manera y usted refiere mucho al tema de corrupción lo único que le digo es que es este gobierno también que poco se plantea muchas veces en el debate el que impulsa el sistema nacional de corrupción que son ustedes los que lo aprueban lo modifican lo hacen más robusto reconocimiento pero es este gobierno el que lo impulsa y también a través del pacto por México se los quiero recordar a todos pero sabiendo esta crisis de impunidad y de corrupción que se llena desde la sociedad a diferentes entes de responsabilidad pública es por eso que se piensa en este sistema esperemos ya pronto esté funcionando para bien de los mexicanos sobre los temas que usted refiere yo lo primero que le diría es estar atento a las denuncias que haga a la denuncia correspondiente le comento que ningún peso ningún contrato y ninguna protección vienen de la Secretaría de Gobernación nada absolutamente nada y se lo puedo sostener con documentos y que si hay denuncia e irresponsabilidad respecto a algún funcionario hágala y por supuesto le daré seguimiento puntual y estas otras tantas organizaciones que usted refiere senadora puede usted platicar y consultar con ellas si no han tenido con miembros de la Secretaría o con su servidor reuniones varias al tema de la trata no sé de quiénes otros y no sé de los otros premios acá nos estamos decididos a entrar a un problema y lo hemos venido trabajando también con los estados cada estado tiene sus comisiones de víctimas hay que reclamar y hacer señalamiento a ellos cada estado tiene que hacer lo que le toca de su procuraduría usted señaló casos que yo conozco y que provienen de diferentes estados y mire me voy a ahorrar comentarlo para no politizar el tema pero son de diferentes estados de la república de diferentes partidos políticos hay que hacer que cumplan con su responsabilidad y que le den procedimientos que sigue y la sanción y el estudo correspondiente y todos los casos que usted señala que nos duelen porque también refirió al tema del feminicidio bueno para eso todos estos procesos que hemos venido haciendo para que a diferencia de lo que antes no se daba por muchos años hoy si hay alerta de género ya le señalé en cuantos estados ya le señalé en casi 100 municipios antes totalmente politizado antes era para ver a quien tocaba en un partido o del otro según donde venía el gobernador no entendiendo que estaba la vida de una mujer en riesgo hoy el procedimiento es totalmente diferente y por supuesto que le estamos dando siguiente con las entidades y por último senadora con todo respeto si usted siente que está en riesgo yo le diría con mucho respeto hagamos un procedimiento para si es necesario dar la protección federal que corresponde gracias gracias secretario tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Gándara con su permiso señor presidente compañeras senadoras y senadores de la república señor secretario sea usted bienvenido una vez más a este senado de la república en donde hemos tenido su presencia en muchas ocasiones en el pleno en las comisiones y hemos visto siempre su disposición tanto de usted como de su equipo y desde luego en este ejercicio tan importante democrático de rendición de cuentas hace más de una década que la seguridad pública se convirtió en una de las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos en 2012 el gobierno del presidente Peña Nieto recibió un país profundamente agraviado por un fenómeno delictivo creciente y por una violencia que se pretendía combatir con más violencia ante ello el gobierno de la república asumió como una prioridad de estado hacer frente y revertir este fenómeno desde una perspectiva integral y de largo plazo más allá de las competencias que tiene la secretaría de gobernación la secretaría de gobernación esta asumió un liderazgo responsable en esta materia para coordinar y potenciar capacidades institucionales que anteriormente operaban desarticuladas y por hacer inteligencia y desde luego prevención en lugar de reacción reconocemos el esfuerzo del gobierno de la república para fortalecer las capacidades del estado en todos niveles y desde luego en los poderes en materia de seguridad particularmente el impulso serio que ha creado la creación de las unidades estatales para el combate al secuestro la creación del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia la entrada en operación sin precedentes del número único de atención de emergencias 911 la creación de capacidades humanas y operativas y logísticas para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio ya es una realidad y vamos por el camino correcto y vemos de gran importancia que este trabajo liderado por el gobierno de la república a nivel nacional ha tenido también un esfuerzo correlativo en el plano internacional el trabajo comprometido de la secretaría a su cargo ha permitido fortalecer la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad en un concepto que quizás sea el más complejo de la relación en la historia reciente celebramos que gracias a este trabajo por primera vez las autoridades del país vecino hayan reconocido que la violencia criminal que afecta a México está relacionada con el incremento en la demanda de drogas ilegales y el tráfico ilícito de armas en Estados Unidos por eso estamos totalmente de acuerdo en que esto no es de echarnos la culpa unos a otros esto es de asumir una responsabilidad compartida y de hacer una autocrítica también de que es lo que estamos cumpliendo cada uno de nosotros y particularmente aquí en el poder legislativo lo que tenemos pendiente la ley de seguridad interior que como bien dice usted señor secretario no es nada más para reconocer desde luego y precisar el trabajo y las facultades de las fuerzas armadas y de las instituciones de seguridad pública en los estados y en los municipios y en la federación es una ley que pretendemos que sea para beneficio de los ciudadanos y para que tenga una mayor aportación en los resultados del tema de seguridad pública por eso si es cierto hemos visto una en los últimos años del 2012 al 2015 hubo una baja en el tema de seguridad pública afortunadamente hubo una baja en cuanto a los delitos y hemos tenido un repunte reconocido por el propio ejecutivo federal y por eso le quisiéramos hacer la pregunta señor secretario a su consideración ¿cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno de la república y a qué factores considera usted que se puede atribuir el último repunte de la violencia a la inseguridad reciente? tomando en cuenta que estamos hablando de algunos delitos del fuero común tomando en cuenta el esfuerzo del gobierno federal en materia de captura detención y procesamiento del 92% de los principales delincuentes y la desarticulación del crimen organizado en puntos muy claros y muy concretos como el caso de Tláhuac por cierto señor secretario en donde se ve muy claramente una investigación ante el delegado y desde luego qué es lo que se está haciendo en este respecto aquí se ha venido por algunos compañeros de otros partidos con todo su derecho hablar de casos que se dan en materia de seguridad de cosas que efectivamente se tienen que investigar pero no hay que olvidar cuál es el punto fundamental de nuestra responsabilidad compartida hace unos momentos un compañero de otro partido mencionaba enunciaba algunas frases de un distinguido priista del cual nos sentimos muy orgullosos don Jesús Reyes Heroles y pues quisiera aprovechar si vamos a hacerlo así para enunciar dos frases muy concretas que decía varias veces el maestro Reyes Heroles la primera es el que resiste apoya y la segunda decía mucho en reiteradas ocasiones en sus discursos que siempre valdrá más la fuerza de la política que la política de la fuerza y es precisamente en base a estos y otros principios que el gobierno del presidente Peña Nieto desde luego como usted como intérprete en materia de política interior y de todo su equipo estamos trabajando estamos de pie vamos para adelante y queremos en ningún momento bajar la guardia y desde luego tener una mayor seguridad pública en el presente pero sobre todo a largo plazo y eso se logra como se ha hecho en este gobierno con responsabilidad por estableciendo las instituciones haciendo acuerdos yendo a donde esté el problema y desde luego haciendo los más amplios consensos señor secretario por sus respuestas muchas gracias gracias senador Ernesto Gándara Camus señor secretario gracias gracias senador senador Ernesto Gándara senadores creo que vale la pena hablar de cómo desde el gobierno se ve que podríamos avanzar de una manera más significativa en el tema por la tranquilidad y por la seguridad miren si hoy hemos avanzado en la coordinación a nivel federal si hoy hay entendimiento entre las fuerzas de seguridad federal y hay la decisión de total apoyo a los estados lo que yo les diría es que más allá de estar en las culpas en echar las culpas lo que debemos de buscar es desde el legislativo y lo sugiero respetuosamente tomar los acuerdos necesarios para que con modificación o sin modificación se les pueda dotar de capacidades a las entidades y a los municipios hemos hecho nuestra parte y entiendo cuando no se quiere a veces escuchar el esfuerzo del Estado mexicano que no es de un gobierno pero si alguien aquí asume que haber logrado cinco centros de fusión de inteligencia que están en cinco regiones del país que son tener toda la información toda la tecnología al servicio de las entidades y de los municipios es poco yo les quiero decir que ojalá dentro del tiempo que ustedes en sus amplias actividades se puedan dar un espacio conocer esas capacidades con las que hoy contamos que no quedarán concentradas en la federación sino los estados y que la misma posibilidad y suerte de espacio de su tiempo lo puede haber para ver las capacidades de los que se han construido para el combate al secuestro y las capacidades que se han logrado y la tecnología que se les ha dotado por eso les hablo de una cascada vamos de lo macro hasta lograr lo más importante que hoy es lo que más tenemos como debilidad que son nuestras policías municipales que no logran la confianza de la ciudadanía porque no tienen las capacidades institucionales por ello senadoras y senadores creo que el paso que sigue y que es urgente es un acuerdo que va más allá incluso de lo legislativo pero si de las fuerzas políticas si de los gobiernos de los estados para que demos lo necesario incluso dejando como está la ley así en la responsabilidad de los municipios si es que no se quiere avanzar en una ley para combatir el crimen del siglo XXI y no el del XX dar recursos capacidades y sanciones a los que tienen en su haber la responsabilidad de la seguridad pública en ese ámbito donde tenemos un problema muy serio que es en el municipal y por supuesto el estatal y también asumir desde la federación nuestra total responsabilidad pero si se requiere dar ese paso porque si no aquí seguiremos unos a otros señalando las cifras y como dije hace un momento hasta las culpas déjenme explicarlo de otra manera de los dos mil cuatrocientos cincuenta municipios que existen en el país solo existen en tres regiones algún tipo de seguridad regional y hay muchos esfuerzos porque se requiere de muchas entidades y municipios por hacer seguridad metropolitanas y resulta que no se puede porque no tienen capacidades institucionales y estos seiscientos municipios que no cuentan con un solo policía está a la decisión del gobierno del estado mandarles un poco de seguridad y solo por algunos días porque no les alcanzan los recursos para llevarlo creo indispensable urgente que ya se tome una decisión al respecto de recursos y de dotarles de capacidades para que pueda entonces ampliarse el espectro de protección a los ciudadanos y profesional en todos los estados de la república por parte de la seguridad municipal y estatal hemos avanzado de manera muy significativa hemos profesionalizado lo que nos toca hacer pero falta la parte más importante ahí en el núcleo de la entidad y del municipio si no todos seguirán siendo discursos y si no todo seguirá siendo que hubo fallas que no sirvió la estrategia si no damos el paso del fortalecimiento a los estados y a los municipios para formar sus propias capacidades muchas gracias señor secretario por su respuesta damos ahora paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas corresponde el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez muchas gracias señor presidente buenas tardes señor secretario ahora sí que la última y nos vamos porque esta será la última comparecencia de usted ante esta legislatura del senado de la república ya el año que entra será otra la situación política del país y nos toca ahora en cinco minutos tratar de hacer una evaluación de cinco años de gobierno lo cual no es una tarea sencilla aunque hablando con toda sinceridad por lo cierto es que resultaría muy fácil solamente circunscribirnos a señalar que esta es una administración marcada por los escándalos políticos y por las incompetencias gubernamentales muy derivadas de la corrupción que ha permeado a las instituciones públicas y que ha mostrado una gran incapacidad e incompetencia para enfrentar los profundos problemas que vive nuestro país ahí está el listado de hechos puntuales y concretos que mis compañeras y compañeros han enlistado a lo largo de esta comparecencia pero hay muchos más está por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y Tanoato la desaparición forzada de 40 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la fuga del Chapo Guzmán que nos ha aclarado con profundidad las responsabilidades reales de los funcionarios involucrados el asesinato de periodistas de alcaldes de activistas sociales que quedan impunes el caso de Ranferi Hernández y toda su familia en el caso de Chilapa Guerrero donde ayer fue victimada una niña también como parte de los feminicidios que se vive en este país la violencia de agentes de mimos de la policía federal preventiva contra la sociedad civil contra la población civil en Ochislán o en Apatzingán el problema de regreso una nueva institucionalidad de la tortura y de la violación a los derechos humanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la protección de los mexicanos el creciente número reconocido por la propia Secretaría de Gobernación de personas desaparecidas o desplazadas por la violencia y la inseguridad la censura la libertad de expresión que ejercen concesionarios de los medios públicos y que el gobierno contando la Secretaría con una agencia especializada en garantizar estos derechos no lo cumplen o incluso la censura a la información histórica que resulta absurdo que hoy en el Archivo General de la Nación se censure el acceso a la información histórica que antes se tenía a pesar de las restricciones de la ley pleno acceso la existencia del espionaje político a los disidentes con el caso de Pegasus que no se ha dado ninguna información ni explicación al respecto y fundamentalmente un problema de fondo que es el de la corrupción una corrupción que impregnó solamente la Casa Blanca la estafa maestra la generación más corrupta que haya tenido conocimiento este país de gobernadores y el caso extremo las investigaciones que hoy realiza el gobierno del Brasil sobre los sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios mexicanos para financiar campañas electorales a cambio de contratos públicos en nuestro país ha sido muy mala quinquenio el que ha vivido nuestro país el más violento de los últimos años ustedes ofrecieron garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas y de todos los mexicanos y vas a ver los titulares de la prensa el día de hoy de cómo se señala que el mes de octubre de 2017 ha sido el mes más violento de las últimas dos décadas con de mil trescientos setenta y un homicidios pero el problema es que no solamente estamos ante el mes más violento de la historia contemporánea de nuestro país sino estamos ante el año más violento el dos mil diecisiete de las últimas dos décadas en méxico donde en los cincuenta y nueve meses de su gestión se han cometido noventa y cinco mil trescientos homicidios tres mil homicidios más que los que se cometieron en los seis años del gobierno anterior y ahí está el caso lamentable de la paz donde no solamente como lo señalaba la senadora Angélica de la Peña está en asesinato del presidente de la comisión estatal de derechos humanos en California Sur junto con su familia sino en esta que fue una de las ciudades más tranquilas del país este año ha sufrido setecientos homicidios queremos que nos devuelvan la paz no solamente en la ciudad de la paz sino en el país y ahí está en materia de gobernabilidad problemas más profundos una verdadera crisis institucional derivada sin lugar a dudas de un proceso de descomposición de la moral pública y donde se manifiesta de manera muy nítida en los asuntos vinculados con los procesos electorales del país hay que asumir que la reforma electoral la última reforma electoral que fue aprobada aquí por unanimidad ha fracasado y que los objetivos que se plantaron para eliminar el secuestro de los gobernadores de los órganos locales no se cumplió y no solamente se mantiene el secuestro de la autoridad gubernamental en todos sus niveles sino que el dinero la corrupción la compra de conciencias sigue siendo el factor determinante de los resultados electorales en una ley que resulta más rentable violarla que cumplirla porque aquí las violaciones a la ley se mantienen en impunidad y ahí está el caso más reciente las elecciones en Coahuila no quiero referirme a las del Estado de México que nos llevaría una hora hacerlo pero como a unos días de que el nuevo gobierno debiera asumir su mandato se mantiene una controversia entre las propias autoridades electorales sobre la validez o no de esa elección entonces la pregunta es todos estos problemas que aquí se han presentado y los que he nombrado son una desafortunada coincidencia es la mala aventura del país o su gobierno o es la corrupción y el rotundo fracaso del gobierno federal y sí y de gobiernos estatales y gobiernos municipales derivados de esta crisis profunda de las instituciones públicas del país señor secretario usted es el secretario de gobernación más poderoso en la historia del país por lo menos en el papel porque hay que recordar que al inicio de esta administración se modificó la ley orgánica de la administración pública federal que disolvió la secretaría de seguridad pública para transferir las funciones de seguridad pública a la secretaría de gobernación poniendo a disposición por primera vez en la historia política de nuestro país bajo el mando del secretario de gobernación a una fuerza armada a un cuerpo policial represivo y ahora pues el secretario de gobernación no solamente es el responsable de la conducción de la política interior de la relación con los medios de comunicación de coordinar el gabinete y a los funcionarios de la administración pública federal sino también es el responsable de la seguridad pública en el país usted señor secretario es una especie de primer ministro dentro de un régimen presidencialista es el responsable de la política interior y de la seguridad pública de negociar y de reprimir usted tiene al mismo tiempo la mesa de negociación y el garrote y ese es el problema de fondo que implica el diseño institucional sobre el que se finca actualmente la secretaría de gobernación y ya desde la discusión esto yo se lo he planteado en comparecencias anteriores ya desde la reforma que se hizo la ley orgánica señalamos que era muy responsable vincular la política interior con la de la seguridad pública ya que eso generaría no solamente extensiones sino contradicciones de la propia autoridad para cumplir plenamente con sus funciones públicas yo le preguntaba con quien estamos quien es nuestro interlocutor el secretario responsable de la política interior del país o el policía encargado de la secretaría de seguridad pública y al paso del tiempo vemos que lo que ha prevalecido desde la secretaría de gobernación es el predominio de la visión policial fundada en la razón de estado en lugar de procurar la seguridad de las personas se militarizaron las tareas de seguridad pública y se criminalizó la protesta social generando un gran vacío en las tareas de la gobernanza y en la interlocución con los actores sociales porque si efectivamente usted ha dialogado con muchos manifestantes pero el problema no es dialogar el asunto es resolver los problemas de que sirve sentarse a dialogar cuando las demandas sociales no encuentran respuesta usted señaló por ejemplo a pesar de ese escenario en su comparecencia en la Cámara de Diputados al contestarle a uno de los diputados que lo interpelaron que nos encontramos en la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos 15 años dice y dijo esta es la etapa en la que no haya fuera manifestaciones no hay un ESME que no se ha escuchado pues la verdad es que son muchas las manifestaciones le pongo un ejemplo entre el 16 de septiembre del año pasado y el 15 de septiembre del presente hubo 6.263 machos en la Ciudad de México 60% de las cuales son por demandas de carácter federal y la inmensa mayoría no han encontrado en ningún momento respuesta yo creo que es justo asumir que estas omisiones en el ámbito de la política interior y de la gobernabilidad tienen inmerso en nuestro país en una profunda crisis institucional que se vincula hoy al proceso electoral hoy no tenemos procurador general de la república no hay fiscal general no tenemos fiscal de delitos electorales no hay fiscal ni magistrados anticorrupción falta por nombrar magistrados electorales en salas locales las autoridades electorales siguen siendo cuestionadas por su desempeño al igual que la fiscalía para la atención de delitos contra la libertad de expresión que está bajo su mandato y se tiene que asumir que este modelo de super secretaría fracasó que el mal diseño de esta secretaría de gobernación con todas estas facultades concentradas no ha funcionado fueron tantas las facultades que se le otorgaron que pues no pudo ejercerlas ejercerlas implicaría haberle hecho un contrapeso al presidente de la república cosa que es inaceptable en un país con un presidencialismo tan profundo como el que tenemos yo por eso le pregunto a partir de estos resultados ¿no considera usted que el diseño de la super secretaría de gobernación y la estrategia de combate a la inseguridad ha fracasado? ¿no nos puede decir como nos ha dicho anterior en los cinco años anteriores nos han dicho que esto ha sido una herencia del pasado o han dicho que no hemos legislado para dar los instrumentos de participación de la autoridad incluso hoy usted se ha referido a los problemas vinculados con la falta de aprobación del mando mixto que fue una alternativa al mando único que es hacer una barbaridad donde el gobierno federal pretendía arrogarse la facultad de intervenir y asumir total o parcialmente las facultades de los municipios buscar que el senado pudiera remover a la autoridad municipal y al mando único que centralizaría absolutamente todas las tareas de seguridad y como lo hemos visto en los hechos porque aunque no hay ley hay mando único en muchos estados de la república pues el mando único se ha convertido en mafia única porque ahí está el involucramiento de las distintas policías con los grupos delictivos primero señalaron como responsables a las policías municipales ahora ya nos dicen que no hay que 200 municipios no tienen aunque también hay que señalar que los municipios más seguros de este país es donde existen las policías comunitarias en los municipios de usos y costumbres y que efectivamente falta el desarrollo de capacidades institucionales por gobernadores ociosos que prefieren llamar al ejército que asumir sus responsabilidades pero yo lo que es el momento de asumir que se requiere un replanteamiento general de la estrategia no se requiere aprobar la ley de seguridad interior ahí está el ejército en las calles y el objetivo no es buscar cómo legalizar la presencia del ejército y las fuerzas armadas a quienes respetamos plenamente en las tareas de seguridad pública sino cómo regresa el ejército a los cuarteles a partir de desarrollar las capacidades institucionales de todos los órdenes de gobierno en materia de policía y de seguridad pública no sigamos pensando en esta lógica absurda desmedidamente centralista que ha caracterizado este gobierno donde ha sido tanta la centralización que hoy la responsabilidad les toca fundamentalmente a ustedes creo que esa es la responsabilidad que deben de asumir y para poder resolver un problema hay que asumir ahí nos decían que una de la seguridad te lo firmo y te lo cumplo pues lo firmaron no cumplieron ni refinería ni aeropuerto ni algo ni seguridad ni paz para los mexicanos muchas gracias gracias senador Encinas en la palabra el señor secretario gracias presidente senador Alejandro Encinas senador senadores siempre como todos se ha reconocido al senador Encinas como un hombre serio y que conoce la complejidad de los retos que enfrentamos pero también a veces y hoy es el caso escucharle con soluciones los señalamientos a veces simplistas pareciera que no tuviera usted el conocimiento que sé que lo tiene de la problemática general no solo en materia de seguridad sino de gobernabilidad usted fue secretario de gobierno y de verdad los temas de seguridad no le correspondían no los atendía o no participaba le puedo asegurar porque además lo hemos comentado que sí y si cuando llega uno al gobierno se encuentra poca conexión entre todas las entidades que tienen que ver con la seguridad lo menos que uno puede llegar a proponer es buscar como si hay entendimiento y como hay coordinación y hoy le quiero decir que hay una absoluta y completa coordinación no senador en esta modificación a la ley de la administración pública no viene el que las fuerzas armadas están bajo mi mando me encomienda lo acaba de señalar no, está la policía federal está la comisión nacional de seguridad y con toda humildad le digo que ante esta responsabilidad y las otras he tenido el tiempo suficiente no para atenderlas sino para conducirlas y buscar que sean efectivas de verdad usted le pone algún pero a la policía federal de verdad le pone usted algún pero al ejército o a la marina senador usted me me podría abocar a decir que ha habido irregularidades en la actuación de algunos pero de algunos miembros tenemos una policía federal de elite profesionalizada y que es reconocida a nivel internacional porque no ponemos el contexto de la problemática y entonces ponemos la solución pero como Estado mexicano en conjunto yo no he venido aquí a acusar ni a echar culpas absolutamente de la falta de un ordenamiento legal simplemente vengo a decir que esta falta de ordenamiento legal no permite que algunas acciones se conduzcan como debe de ser reitero la ley de seguridad interior no es para proteger a los militares o para militarizar como usted lo señaló al país es para proteger a los ciudadanos es una ley que dentro de lo que se pone hay varias iniciativas no el senador Burgos dice cuándo y en qué condiciones pero sobre todo cuándo debe de salir el ejército y no como ahora que está en la decisión incluso personal por eso hay que legislar para que se diga cuándo cómo y hasta dónde y en lo de la policía el modelo de policía tampoco se pensaba nunca un modelo colombiano de atraer la policía a una policía nacional nunca senador es obligar a los estados a dotar de seguridad a los municipios senador partir del hecho de que vamos a formar solamente donde no hay policía seiscientas corporaciones no le resulta a usted difícil de entender o más bien no le parece que sería extenso el tiempo para poder lograrlas hacer en lugar de formar una por estado treinta y dos entidades como la ciudad en la que usted fue secretario de gobierno en donde hay una sola corporación que sí sirve y que sí da resultados con toda la problemática que se presenta que es más difícil en las entidades sí senador Durango tiene siete mil quinientas comunidades y si me equivoco que me disculpen los senadores de este estado pero le digo los de Hidalgo que son cinco mil comunidades o le digo la del estado de México que tiene más de ocho mil comunidades no sólo es hacer la policía del municipio sino que a la vez puedan proteger a comunidad por comunidad de las miles y miles más de noventa mil comunidades que tenemos en el país pero si ni siquiera pueden crear una policía municipal y hoy todavía estamos viendo cómo poder avanzar en ese tema ¿por qué no obligamos a tener treinta y dos corporaciones que verdaderamente tengan capacidad de respuesta y que no estén necesariamente con el temor que usted le llama bajo el mando único del gobernador que sean policías estatales que puedan tener las capacidades y los controles para que puedan servir a la sociedad municipio por municipio más allá de partidos políticos que puedan gobernar estos municipios es actor con responsabilidad senador es decir las cosas como como están para poder encontrar una solución no hablar de todos los avances respecto a al esfuerzo de nuestras fuerzas armadas de la policía federal incluso de las locales es tanto como solamente estar y así lo hizo señalando lo que no ha funcionado tenemos que reconocernos en las fallas pero también en las en las aciertos para que las cosas puedan caminar bien más allá del gobierno o del partido político que encabiese un gobierno no estamos refiriendo como lo dijo usted a que se hagan policías al mando del gobierno federal no es correcto son treinta y dos policías estatales y lo dije hace dos años en el congreso en la cámara de diputados si quieren hacer mixta solamente vean donde si hay capacidades para hacerlo y donde no hay así lo dejé en tres hojas y le aseguro que si podemos analizarlo no van a ser cincuenta municipios que van a poder mantener y tener una policía municipal los otros mil ciento ochenta municipios no tendrían esas capacidades refiere usted a temas como Baja Sur se lo voy a referir el anterior gobernador al que hoy está en funciones porque no había ningún problema y porque la ley no lo obligaba digámoslo de alguna manera no formó un solo policía y el gobernador que hoy está en funciones está encontrando que apenas está en su proceso de formación de policías eso es lo que no podemos permitir y por eso creo que un marco legal nos va a permitir que cada quien haga y cumpla con su responsabilidad y si no que se le sancione eso es lo que estamos proponiendo y en todos los órdenes de gobierno usted refirió a un estado en el que todo era un paraíso en el que no había un secuestro donde no había un homicidio pero no se formaron capacidades hoy le quiero decir que hay 32 unidades antisecuestro y hay 18 subunidades incluso en estados donde no hay un solo secuestro y el compromiso con los estados es mantenerla para estar listos en caso de que pueda suceder algún evento del que no están acostumbrados eso es actuar con responsabilidad y una respuesta de estado ante un problema generalizado no estamos en el tema de gobernabilidad del senador lo puede ver están afuera de Bucareli los que decía yo que atendía ayer y que organización que llega son atendidas pero también permítame no coincidir con usted las más de las veces no solo los atendemos les resolvemos cuando está en la posibilidad de hacerlo y nos comunicamos con los estados porque vienen con muchos problemas de las entidades pero cuando hablo de gobernabilidad no hablo necesariamente de que no hay manifestaciones en qué país del mundo sucede esto hay enojo molestia y hay que atender ese enojo y esa molestia y resolverle eso es lo que procuramos en la Secretaría de Gobernación por eso usted verá que las marchas las más de las veces se dan en un día en dos y se resuelve porque hay diálogo porque hay diálogo y nunca nos cansaremos de generar ese diálogo y la capacidad de respuesta con cualquier organización o sector de la población pero también debe haber un respeto a la ley y el que esté en gobernación ambas cosas no le veo ningún pleito al contrario me puedo sentar y también para decirles que deben de respetar a la ley porque respetar la ley es respetar los derechos de los otros de los terceros que no tienen nada que ver en sus manifestaciones o en sus problemas ese es el equilibrio que se hace desde la Secretaría de Gobernación con estas facultades que ustedes nos autorizaron y que hoy nos permite de informarles que con todos los sectores tenemos tenemos comunicación y sobre lo que usted dice de nombramientos bueno creo que sí es importante y ofrezco toda la capacidad política para que junto con ustedes porque pasan por el Senado la mayoría de ellos y la Cámara de Diputados puedan resolverse y existen nombramientos porque usted es un hombre también que estoy convencido que creen las instituciones senador que no desdeñan las instituciones como alguien o algunos lo hacen y si hoy usted refiere que hay problemas o hubo problemas en algunos estados respecto a las elecciones imagínese usted si no estuvieran completamente informadas las instituciones que van a normar el proceso más amplio que va a tener este país con más de 3.200 puestos de elección que estarán en disputa son esas instituciones las que deben de llevar los procesos no puede seguir siendo la retórica de solo creer en las instituciones cuando nos dan el beneplácito del triunfo por parte de los electores y desdeñarlas y acusarlas cuando no el resultado nos favorece tenemos que enseñarnos a respetarlas como en muchos países del mundo sucede necesitamos fortalecerlas ha habido modificaciones creo que es el país que más modificaciones electorales ha tenido en el mundo y la ha sido por peticiones de diferentes partidos políticos y casi siempre se han sacado por unanimidad y siempre sale que hay que hacer otra modificación y siempre hay la apertura de todos porque tener instituciones democráticas fuertes nos permiten civilidad nos permiten libertad y nos permiten crecimiento a nuestro país y no estar ahí estancados en la discusión política todo el tiempo como a muchos como a muchos les gusta como a algunos les gusta entonces lo que le puedo solamente concluir en mi participación a usted y a los senadores es que en cada uno de los rubros que son de la responsabilidad del secretario de gobernación en todos ha habido no solo disposición y atención sino resultados que puedo por supuesto ponerlos en cada uno de los rubros en la mano de usted y donde hay deficiencias como es el tema de seguridad decir cómo estamos y cuál es cuál es el camino que creemos que nos va a permitir encontrar soluciones duraderas para la tranquilidad de las y los mexicanos gracias por su atención lleno el uso de la tribuna el senador Carlos Puente muy buenas tardes compañeras y compañeros señor secretario quiero darle la más cordial bienvenida a este senador de la república y tengo planteado y he trabajado una pregunta que corresponde a mi grupo parlamentario del partido verde sobre el tema migratorio pero antes de ello quisiera compartir unas reflexiones de lo que aquí se ha venido exponiendo por algunos compañeras compañeros senadores hablando de un tema que sin duda señor secretario es uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país y de una problemática que lastima y lacera a todas las familias de los mexicanos que efectivamente es el tema de la seguridad sorprende sorprende que se utilice el espacio asignado al grupo parlamentario de acción nacional para que venga una persona primero que nos dice que no pertenece a ningún grupo pero a querer dar lecciones en materia de seguridad la problemática que enfrentamos cada una de las familias mexicanas y mexicanos con este problema de la seguridad debe de recordar y debemos de recordar que esto no empezó en el 2012 es un tema que trae varios años y que se ha venido dando una escalada grave pero parece que ya se les olvidó al PAN que ellos gobernaron durante 12 años a este país que ganaron en el 2000 y que si comparamos los números de la violencia que teníamos antes del 2000 a como entregaron el poder hubo una escalada sensible esa es la herencia que dejaron y eso es a lo que respondió también el sentir de las mexicanas y de los mexicanos cuando tomaron la opción de una alternancia y de buscar una nueva alternativa tenemos que recordar que no había ninguna coordinación entre las propias dependencias dentro de las administraciones panistas y no solo descoordinación sino incluso enfrentamientos entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública algo que motivó y originó precisamente esa reforma de darle esas facultades y que tuvieran la conducción de la Secretaría de Gobernación y que aquí lo discutimos y aquí lo debatimos porque habían quedado totalmente fractadas se hizo una práctica mediática un show un teatro de lo que se hacía en materia de seguridad no podemos olvidar el caso Luna Cacés que terminó en tener que dejar en libertad a una persona ¿por qué? porque se le violentó su debido proceso al hacer público y primero era la nota en la televisión que los resultados en materia de seguridad pero también hubo cárteles del crimen organizado que fueron intocables como el de Joaquín Guzmán lo era hoy hoy entendemos que este gobierno ha cambiado ha cambiado la forma de hacer las cosas también tenemos que reconocer que los retos siguen siendo grandes y tienen que seguir siendo muchos pero tampoco podemos eludir a nuestra responsabilidad pero también que no vengan a tratar de dar clases como si hubieran dejado un estado perfecto porque podemos recordar hechos desafortunados como los granadasos en la fiesta de la independencia en Morelia, Michoacán como el atentado en el casino royal que dejó 52 personas lamentablemente fallecidas los 72 cadáveres en San Fernando Tamaulipas o los 17 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez donde además se les acusó de pandillerismo sin ninguna averiguación previa hoy hoy tenemos que reconocer que existe una plena coordinación entre el gobierno de la república los gobiernos de los estados y los municipios los propios gobernadores de otros partidos políticos gobernadores panistas han reconocido este trabajo este trabajo que usted ha coordinado desde la Secretaría de Gobernación y que ahí están en esas reuniones regionales también participando la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina ¿cuántos gobernadores no han salido a solicitar el apoyo públicamente y que siempre se les ha brindado de la Policía Federal de la Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina hablar de un fracaso es fácil hacerlo desde esta tribuna y no en el frente y no en la responsabilidad como la que hoy usted está cumpliendo señor secretario se nos olvida que también en este gobierno volvió la operación la interlocución política con todas las fuerzas si no no hubiéramos podido lograr todos los avances que tuvimos con todas las reformas de construirlas con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano y eso fue gracias a una operación política y a ejercer las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación que se habían olvidado y que habían disminuido sensiblemente en nuestro país hoy aquí dicen y se lamentan que nos falta nombramiento señor secretario si pero yo también les digo ustedes tienen la mayoría porque no lo hemos hecho porque revientan los quórum porque simplemente no quieren avanzar porque creen que así les va a dar un mayor rendimiento político electoral si efectivamente ya llegaron los tiempos y entendemos que cada día va a ser más difícil poder construir señor secretario pero también lo exhortamos a que con su oficio con la capacidad que ha llevado en estos años la Secretaría de Gobernación sigamos buscando en positivo la construcción de acuerdos y estoy seguro que lo vamos a seguir logrando con responsabilidad en cuanto en cuanto al tema migratorio que le quería plantear sabemos que la migración de los mexicanos con destino a los Estados Unidos de Norteamérica es un fenómeno histórico fenómeno que ha caracterizado a nuestro país yo vengo de un estado migrante como es el estado de Zacatecas que desafortunadamente falta de oportunidades en este o en otras muchas entidades federativas orilla a miles de conacionales a buscar el sueño americano y en ese intento a buscar cruzar la frontera para poder establecerse en el vecino país aunque no es un fenómeno nuevo o que se haya dado en la administración del presidente Trump es cierto que existe el temor de que las cifras de deportaciones se disparen y que esto coloque en una situación de mayor vulnerabilidad a nuestros paisanos que son retornados a México ejemplos señor secretario sobran están aquellos que logran su objetivo otros que no y que son detenidos inmediatamente y deportados a nuestro país algunos otros que se quedan por allá durante muchos años a vivir echan raíces forman familias pero sin conseguir documentos que acrediten y les den una residencia legal y sobre todo en este último caso señor secretario nuestros paisanos son sacados de su entorno en Estados Unidos separados de la forma de vida que conocen para regresar a un país que si bien es el suyo de origen dejaron hace mucho tiempo por lo que en muchas ocasiones les resulta poco familiar y eso limita sus posibilidades de pleno desarrollo una vez ya establecidos en México consideramos que es necesario propiciar condiciones óptimas para que el retorno de estos mexicanos que son deportados de Estados Unidos sabemos que desde el 2014 el gobierno de la república puso en marcha la estrategia somos mexicanos para dar respuesta a este fenómeno y atender a nuestros con nacionales en su retorno en este contexto yo le quisiera preguntar señor secretario cómo funciona la estrategia somos mexicanos para garantizar a los con nacionales que tengan una deportación en condiciones dignas y en estricto apego a sus derechos humanos pero aún más importante todavía una vez que los con nacionales arriban al territorio nacional de qué manera se está trabajando para lograr una verdadera reinserción en la sociedad mexicana por su respuesta muchas gracias y nuevamente sea usted muy bienvenido Gracias senador tiene la palabra el secretario de Gobernación senador Carlos Puente senadores ojalá en el debate en las reuniones no solamente abordamos la coyuntura que vive el país sino las instituciones que requerimos para cuando sucedan eventos que puedan poner en riesgo a nuestro país me refiero por ejemplo ahora que se dijeron las cifras por el senador Encinas de lo que ha venido pasando este año y el año pasado y que ha sido reconocido por el gobierno pues ojalá en alguna de las intervenciones pasadas que tuvimos hubieran hecho un reconocimiento a la baja considerable que se había logrado en el 2013 2014 y 2015 porque no era no era felicitar al secretario de Gobernación era reconocer a nuestras instituciones y lo mismo puedo decirles en protección civil que la verdad es que ojalá no sea un tema que solo se pueda observar que también está acá en la responsabilidad cuando tenemos la desgracia del 7 19 1923 con sismos que pegaron en el centro y en el sur sureste del país y que se vio que nuestro sistema es robusto y que sirve y sirve bien y que por supuesto hay que poner la atención para que si hay que hacer algunas otras consideraciones para hacerlo más fuerte vale la pena discutirlo lo mismo digo en el tema que el senador Puente ha comentado el tema de los migrantes de nuestros con nacionales que ojalá no sea un tema que se derive solamente de algún discurso que se escuche desde el norte un tweet y que más bien sea una política de estado que nos permita ir juntos para la atención de ellos no fue muy fuerte hace un año hoy prácticamente pues no se había abordado y parece que hoy prácticamente entonces pues no está en el interés por lo menos de aquí de que está pasando con nuestros nacionales que siguen regresando que no son los miles que se nos dijeron pero siguen regresando con nacionales la cifra del 2016 fue de más de 170 mil casos la cifra hasta la fecha del 2017 va en 126 mil no aumentado ha disminuido más de 50 mil ha disminuido y son regresos de acuerdo a las normas y leyes de los Estados Unidos o son regresos voluntarios pero ojalá no siga ocupando a todos porque son 126 mil 301 casos de mexicanas y mexicanos que están retornando a nuestro país y que entonces aquí como también lo informé a través del programa Somos Mexicanos se les da toda una atención integral para que regresen a las mejores condiciones a su país desde la identificación que se hace desde los consulados desde los papeles que se les dan incluso desde los consulados hasta recibirlos en los puntos en un acuerdo que existe con los Estados Unidos para que se dé en esos 11 lugares incluido el aeropuerto de la Ciudad de México y que no como sucedía los dejen en cualquier punto en cualquier lugar y que nadie decía nada ahí los ponían hoy es una entrega ordenada coordinada y que habla de los derechos fundamentales de nuestros con nacionales son 11 puntos y el de la Ciudad de México es darles acompañamiento darles servicios cuáles médicos en alimentación en transporte y lo más importante hoy que se ha agregado es que con empresas están viendo de acuerdo a las capacidades formadas generales un empleo al lugar donde ellos deciden regresar ojalá senadoras senadores este no sea un tema que sólo abordemos cuando se presenta una coyuntura reitero de un discurso de una manifestación pública sino que sigamos tratando de fortalecerlo porque va ahí la vida la integridad de con nacionales de mexicanas y mexicanos que regresan a nuestro país gracias por su atención muchas gracias secretario tiene el uso de la palabra el senador Celestino Cesario Guzmán con su permiso presidente señor secretario esta es una comparecencia más y quizá va a escuchar ha escuchado las mismas preguntas porque son los mismos problemas porque las cosas no van bien decir que la estrategia de seguridad no funciona a fuerza de tanto repetirlo ya es un lugar común pero es la verdad no funciona usted tiene el diagnóstico usted tiene las cifras y no le favorecen dos mil diecisiete es ya considerado el peor año en materia de seguridad pública en lo que va del año se han registrado veinte mil ochocientos setenta y ocho carpetas de investigación por homicidios dolosos solo en octubre es el año más violento en los últimos veinte puebla donde se ha registrado la más alta y quizá la más grave de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pública y el ejército en contra de delincuentes dedicados a la venta ilegal de gasolinas y diésel en baja california sur se ha señalado aquí el asesinato de la autoridad en materia de derechos humanos este año ha sido marcado por el asesinato también de comunicadores en todo el país en su mayoría han quedado en la impunidad diez periodistas asesinados y doscientos setenta y seis agredidos esto señor secretario no solo son cifras es un atentado a los derechos humanos a la libre expresión y el derecho a la información tener una aspiración presidencial es legítimo pero se complica cuando los resultados no llegan señor secretario vengo del estado de guerrero y los ciudadanos allá vivimos con temor permanente ha habido decenas de asesinatos de dirigentes políticos dirigentes sociales todos en la impunidad Demetrio Saldívar Gómez Roger Arellano Ranferi Hernández Acevedo y su familia la desaparición de Catalino Duarte Ortuño y recientemente de Armando García González los vacíos se ocupan el abandono de los gobiernos lo llenan las policías comunitarias entre comillas muchas de ellas de dudoso origen Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en violencia e impunidad es urgente que la federación vuelva sus ojos hacia el sur pero no con más armas y más policías y más operativos que no funcionan sino con política social que saque del olvido a miles de pueblos del sur del país los municipios como usted bien lo señala es el eslabón más débil la persecución del delito es mero enunciado las cárceles no readaptan y la justicia no llega en guerrero la federación debe intervenir sí pero con recursos extraordinarios y con una verdadera política social en el espejo de guerrero se puede mirar el país sin justicia y desarrollo no hay y no habrá paz las cámaras baja y alta tenemos que contribuir y poner por delante las reformas pendientes incluso revisar si es viable que el tema de la seguridad continúe bajo el mando de la secretaría de gobernación resolver el mando mixto policías de proximidad definir el papel de las fuerzas armadas dotarnos de un marco legal moderno debe ser parte de la ecuación virtuosa parte de una estrategia donde se privilegie el mayor inteligencia que se utilice correctamente no como Pegasus y menos armas más prevención menos corrupción más sanción a delitos financieros de la delincuencia organizada y así y aceptemos que la responsabilidad no recae solo en el gobierno efectivamente es de todos pero usted representa al gobierno federal ante ello a nombre de mi grupo parlamentario le pregunto ¿qué mejoró en México con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública que pasó a su mando en la Secretaría de Gobernación? en base a su diagnóstico ¿por qué no funciona la estrategia de seguridad? ¿cuál es la ruta? ¿cuál es la solución? usted está enterado en Guerrero por todos lados surgen policías comunitarias entre comillas ¿qué se va a hacer con tantos campesinos civiles armados sin capacitación sin entrenamiento que son un verdadero peligro muchas gracias por su atención y sus respuestas gracias senador tiene la palabra el señor Secretario de Gobernación señor presidente señor senador Guzmán senadores senadores pondré algunos ejemplos en lo local si así se me está pidiendo pero quisiera tratar de dar más argumentos para en caso que se decida hacer una modificación legal 2013 2014 y 2015 baja en toda la comisión de delitos en el país de todo tipo 2016 y 2017 el problema regreso 2013 14 y 15 coordinación plena reuniones estratégicas fortalecimiento de capacidades 2015 2016 y 2017 en estos años 22 cambios de gobierno estatal más de dos terceras partes de los municipios que también cambiaron de gobierno y a lo que trato de llegar es que no puede ser ni la ocurrencia de un gobierno o la ideología de otro la que venga a atender el tema de seguridad yo creo que debe de ser a partir de leyes programas lineamientos que todos a los que todos tenemos que atender atender no puede ser que si van funcionando bien ciertos programas que si hay un liderazgo en un cuerpo de seguridad porque llega otro gobierno se le retira ese funcionario que había venido haciendo bien las cosas o se le cambia la descripción tenemos que reconocernos en el problema y si tres años funcionó y la coordinación era el eje lo que hoy digo es que hay que seguir en ese camino pero hay que hacer el ordenamiento legal que nos permita que no tenga que ver el tema de seguridad con el tema de ideologías o de periodos gubernamentales este es uno de los temas prioritarios sin duda y debe atenderse de esa manera más allá de fobias más allá de de circunstancias políticas por eso es que más que entrar en una discusión creo que lo que hay que hacer es ver cifras ver realidades ver hasta cuando funcionó y en cuando en qué momento empezó a no suceder lo mismo en estados que estaban en una circunstancia favorable empezó una descomposición en una modificación incluso integral que se hizo pensando que iba a funcionar de otra manera se dio descoordinación no se permitió que las fuerzas federales estuvieran en coordinación con las locales y nosotros tenemos que respetar las decisiones de las entidades federativas por eso es que creo que tiene que ir por encima de las voluntades el imperio de la ley y eso nos va a favorecer a todas y a todos en materia de seguridad y en el punto de estos grupos que se forman por diversos intereses algunos pocos sí por la protección pero algunos otros para el acompañamiento a temas de la delincuencia yo les digo que a unos y a otros no podemos permitirles y así lo marca nuestra constitución que sean ellos los procedores en el tema de la seguridad de la protección es el Estado mexicano son los gobiernos estatales son los gobiernos municipales y la federal y la federación que tiene esta responsabilidad no podemos dejarla en manos de civiles porque entonces vamos a generar mayores problemas de los que ya tenemos en este momento y respecto a Guerrero pues tenemos ese antecedente la no formación de policías no tener y lo recuerdo bien senador más de 70 cámaras no conectadas entre sí no tener equipamiento y hoy iniciar poner crear lleva su tiempo y estamos acompañando a cada uno de los gobernadores que así lo permiten para poder lograr esas fortalezas que permitan enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado muchas gracias señor secretario tiene luz en la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna Buenas tardes señor secretario con su venia señor presidente tal como sucede en la arena pública la diversidad la diversidad de fuentes ha propiciado debates sobre la dimensión de la crisis de seguridad o de inseguridad tal vez debiera ser más correcto decirlo esta crisis de inseguridad que estamos viviendo lo mismo ha venido ocurriendo en el espacio legislativo para evitar ese debate me concentraré en las cifras oficiales proporcionadas por el sistema nacional de seguridad pública que depende de la secretaría que usted encabeza hace dos décadas inició el registro de la incidencia delictiva en el país como todos sabemos porque ha sido información ampliamente difundida en las horas recientes el pasado mes de octubre registra el número más alto de homicidios dolosos con dos mil setecientos sesenta y cuatro asesinatos que forman parte de los veintitrés mil novecientos setenta y ocho registrados en los primeros meses del año que corre estas cifras nos indican que este año dos mil diecisiete apunta a ser el año más violento desde mil novecientos noventa y siete ustedes recibieron por supuesto un país sumido en una grave crisis de seguridad pero en lugar de enderezar la estrategia decidieron mantener las líneas centrales del fracaso de dicha estrategia estos números que he citado no solo son cifras son la evidencia de un fracaso monumental y para millones de mexicanas y mexicanos significan dolor y desesperanza podría preguntarle por qué decidieron mantener las líneas esenciales de una estrategia a todas luces fracasada a pesar incluso de que ustedes han criticado lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad también podría preguntarle por qué el gobierno ha decidido mantener la estrategia de entre comillas neutralizar a los jefes mafiosos pese a que incluso sus propios expertos aseguran que la fragmentación de los cárteles profundiza la violencia de poco o nada ha servido detener 108 de 120 criminales peligrosos si sus estructuras organizativas siguen intactas y si sus estructuras financieras sobreviven en forma cada vez más peligrosa y violenta podría cuestionar la cifra que aquí acaba usted de dar de haber gastado 70 mil 800 millones de pesos en la dignificación de las policías pero recientemente los medios de comunicación dieron cuenta del desalojo de policías en Michoacán Oaxaca Baja California Sur y están viviendo en plena calle en los jardines y sabemos que muchos de ellos a veces no comen y cuando comen comen basofia esa cifra por sí sola no implica entonces la urgente dignificación de las corporaciones policiacas en más de una ocasión funcionarios del gobierno federal escurren el bulto con el argumento de que se trata en homicidios y otros delitos de asuntos del fuero local así podría preguntarle si la situación que vivimos es consecuencia de la incapacidad de los gobernadores sin embargo no quiero ser tomada como alguien que practica el bullying de modo que dejaré que la pregunta la haga un documento del Congreso de Estados Unidos que supongo no figura en la lista de los buleadores del gobierno el pasado 8 de noviembre fue publicado un documento del Capitolio en el que se afirma que la estrategia mexicana contra las mafias del narcotráfico es un fracaso su título es mi pregunta ¿por qué está rebotando? quizá sería más exacto decir ¿por qué está repuntando la violencia en México? usted presume las cifras que el Capitolio critica espero que en su respuesta no me diga que el Congreso de Estados Unidos es parte del coro que hace bullying a este gobierno dice usted en esta comparecencia que con acciones han venido implementando una serie de acciones para atender la emergencia generada por los sismos de septiembre desearía usted que pronto se regresara a la normalidad como si la normalidad agradara a la sociedad que muestra su hartazgo de muy diversa manera no se requiere regresar a la normalidad hay que reconstruir el país ya van más de dos meses de la tragedia y no hay claridad de cuál es la estrategia de los gobiernos para atender a los damnificados hay una danza de cifras millonaria supuestamente destinadas a los damnificados pero la solución no llega hay censos incompletos o incorrectos donde se dan apoyos provisionales a unos y no a otros se dan tarjetas de débito con cantidades menores a las que se anuncian pero un plan integral no lo conocemos es muy lamentable ver que los damnificados no reciban un trato como tales de un gobierno con funcionarios de estado o de funcionarios sensibles a la tragedia que significa ser damnificados que significa perderlo todo sobre todo perder familiares o una vivienda una casa donde se vivía señor secretario le solicitaría precisar los tiempos y alcances de la reconstrucción necesaria pues los sismos y los fenómenos hidrometeor meteorológicos que hemos vivido así lo requieren sobre los recursos del fonden y de los asignados en el presupuesto federal que coordinación existe con las organizaciones de damnificados con las organizaciones no gubernamentales con los gobiernos estatales y municipales hay fondos estatales que se manejan sin transparencia y resulta indispensable auditar le pregunto ¿podría señalar usted cuánto han gastado hasta ahora en los damnificados? ¿podría señalar en qué se ha gastado la ayuda internacional recibida? ¿usted aparte comparte más bien la política de endeudar a los damnificados de la Ciudad de México? ¿qué hará la Secretaría de Gobernación ante el problema de gobernabilidad que representa las consecuencias de una falta de atención a los damnificados de los sismos que se niegan a convertirse en un negocio de las inmobiliarias? Por sus respuestas muchas gracias Muchas gracias senadora Dolores Padierna Señor secretario por favor Gracias presidente senadora Dolores Padierna Las cifras de incidencia delictiva quiero reiterarle senadora es desde este gobierno cuando ya no hay conflicto al respecto aquí mismo frente a ustedes les decía que no íbamos centrar en algo que debía de ser todo normalidad me refiero a que la medición en la medición todos estuviéramos de acuerdo de cualquier tipo incluso la seguridad hoy no lo es y cuando usted dice seguir la misma estrategia no no senadora no quiero decirle que hay amplias diferencias que se hicieron de la administración pasada a lo que ahora se está haciendo y yo quiero decirle que espero tenga valor para usted que los propios gobiernos de las entidades han respaldado y aplaudido este tipo de acción que estamos realizando junto con ellos usted habla de la neutralización de los líderes yo espero que no esté sugiriendo que no debíamos haberlos detenido yo lo que le digo es que no solo detenemos a los líderes y tengo como validarlo con cifras sino toda su organización para que su logística y su actividad financiera pueda ser lesionada y evitar que sigan operando y mire que usted y todos deben saber que algunos hacia adelante lo siguen haciendo desde las propias cárceles que es a lo que estamos dedicando con nuestros sistemas de inteligencia para evitarlo para que no suceda cuando usted habla y también creo que son cifras o o no bien conocidas o mal usadas 60 mil millones es el recurso que se les pasa a los estados para sus policías estatales y municipales 60 mil millones que déjeme decirle resulta incluso insuficiente pero ese dinero va a los estados cuando usted habla respecto a la policía federal que si es profesional y que si nos hemos preocupado por que tengan la mejor de las capacitaciones de prestaciones laborales y las mejores condiciones déjeme decirle que esa escena que usted vio en algunos estados es porque todo todo lo sufraga el gobierno federal porque todo el apoyo que se manda hacia las entidades no hay solo una habitación una alimentación una alimentación que lo resuelvan los estados a donde van a servir los policías federales arriesgando su vida todo se paga desde la federación todo y como estamos en todos los estados quiero decirle que ha sido insuficiente el presupuesto que tenemos ha sido difícil pero lo estamos solucionando y solventando pero si quiero decirle que lo que antes se apoyaba en algunas entidades ahora lo hacemos en muchas más y por supuesto el recurso no resulta insuficiente por eso es que una cosa es lo estatal y otra es lo federal de las estadísticas si es correcto antes 7 de cada 10 tenían que ver con el crimen organizado y ahora es 5 de cada 10 el otro 5 es de foro común pero nosotros no estamos en un proceso y lo puede preguntar con los gobiernos de los estados buscando que ellos solucionen lo suyo y nosotros lo nuestro eso no nos lleva a nada eso se hacía nosotros queremos apoyarles para resolver lo que es del interés del estado y lo que es del interés federal porque al final son delitos que se comentan contra ciudadanos y la gente no distingue quien es la autoridad lo que quiere soluciones y de este estudio al que usted refiere mire para no entrar en la discusión de estos estudios déjeme decirle que todas las prácticamente todas las áreas instituciones dependencias de seguridad de los estados unidos desde hace cinco años no tienen más que reconocimiento al trabajo que se viene realizando y acompañamiento y hoy este gobierno además ha podido hacer que los funcionarios del gobierno de los estados unidos por primera vez reconozcan que el problema fundamental de lo que está sucediendo en México es el consumo que tiene y que es creciente allá y que esto se suma al flujo de recursos y eso también se suma a la libertad y a los procesos en tema de armas que llegan a nuestro país y eso nos está permitiendo caminar de otra manera con ellos para encontrar soluciones integrales porque lo que sucede allá nos lastima acá pero todas las dependencias todas las autoridades no han tenido más que reconocimiento a la labor que se está haciendo desde el gobierno federal respecto al crimen organizado y sobre la reconstrucción mire sería muy bueno que se observara en campo lo que está sucediendo se está atendiendo persona por persona casa por casa se ha ido al domicilio de miles y miles de personas para salir de la emergencia primero atenderles en su salud en su alimentación y al mismo tiempo empezar con el segundo proceso que es la evaluación del censo y la entrega de los recursos de las tarjetas ha sido bien complejo pero allá siguen miles de funcionarios junto con los estatales atendiendo directamente a las personas y parece fácil senadora y a lo mejor tal vez en mi discurso no lo dije y tiene usted razón no estamos queriendo regresar y así lo ha dicho el presidente a la normalidad queremos hacer ciudades mejores con mayores fortalezas es correcto su comentario pero déjeme decirle que estamos trabajando para llegar a ese lugar pero si usted dice bueno y por qué no han podido entregar todas las tarjetas llevamos entregadas 90 mil de las 180 mil porque todavía no se saca todo el escombro de las casas que se están o derribando o que fueron lastimadas por los sismos son miles y miles de casas que se van a cualquier municipio de Oaxaca o de Morelos a sus comunidades de Chiapas podrán ver lo difícil la dificultad y no sólo es de recursos sino las capacidades para poder remover y llevar a lugares además adecuados todo el escombro que se está sacando de las casas y después entregar las tarjetas pero hoy puedo decirle que ya están casas entregadas particularmente en Oaxaca y en Chiapas que ya está la autoconstrucción la asesoría se les está conduciendo no se les está dejando solo y no se les va a dejar solos en todo el procedimiento y lo saben los gobernadores de los estados y lo saben la sociedad y la población y yo le puedo asegurar que en cada uno de los lugares donde se está haciendo una acción de gobierno serán ciudades diferentes y serán muchos mejores lugares para vivir de la propia población y termino diciéndole todo el recurso del que se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado que ha llegado a nivel internacional de otros países quiero decirle que llega a fideicomisos privados y que no es un solo centavo de estos recursos ocupado por el gobierno federal que son los particulares quienes lo deciden a donde será su objetivo a llegar esos recursos y nosotros por supuesto no tocaremos un solo centavo lo único que hemos procurado y lo han aceptado es que se les pueda sugerir a donde llevar los recursos para que no se encimen los apoyos eso es todo nosotros no vamos a manejar un solo centavo un solo centavo ni lo que viene del extranjero ni lo que viene de México del sector privado de México y por cierto déjeme decirle para todo lo que se dijo en redes se manejó no significa lo que viene del extranjero y lo que viene del sector privado un 8% de lo que habrá de poner el Estado mexicano para los damnificados no es correcto que bueno y ojalá se junte más pero tampoco es lo que se ha querido correr que ha llegado miles y miles de millones de dólares y que lo está manejando el gobierno de la República ni un centavo tocará eso les toca a ellos y lo que le maneje le toca manejar que son recursos públicos al gobierno está en portales está de manera transparente ahí a la vista de todos muchas gracias gracias secretario tiene el uso de la tribuna el senador Víctor Hermosillo Buenas tardes secretario cuando usted inició su presentación y habló de la intervención del ejército y de la marina el partido del gobierno aplaudió debo decirle que en el sexenio anterior se la pasó criticando esa actitud si el gobierno anterior tomó esa decisión es porque vio el debilitamiento precisamente de las policías federales y tuvo que recurrir al ejército y a la marina sobre todo al ejército y de las policías estatales para combatir el tráfico de drogas y el sembradío y todo lo que tiene que ver con la mafia del narcotráfico este gobierno hizo lo mismo porque quizás también no ha encontrado una respuesta de cómo combatir esta situación entonces si me llama la atención porque pues el crimen organizado tiene mucho más sexenios que los que tuvo aquí el PAN y de este sexenio ya ha ido creciendo esa es una cosa natural porque hay demanda como usted dijo pero la realidad es de que en este sexenio que no han cambiado mucho la estrategia las cifras lo reprueban para no meterme en más detalles usted dice a veces que no hay coordinación con los gobernadores pues hace seis años fue la misma cosa hay elecciones todos los sexenios lo que pasa es de que la situación ha sido ineficiente han capturado muchos capos de la mafia pero esto se multiplica debería saber inteligencia que sucede con eso porque esa es la realidad se ha capturado a muchos capos pero la situación sigue y una de las situaciones que sucede es por la corrupción el contubernio entre el crimen organizado y las autoridades de todos los niveles para ser justo yo no puedo entender como Kate del Castillo se pudo juntar con el Chapo Guzmán y las fuerzas de la autoridad no lo localizaban eso definitivamente para mí es situación de que sí saben pero no lo hacen ¿por qué? porque el negocio es muy bueno y la realidad es que el pueblo de México no tiene confianza los ciudadanos saben donde están los de la mafia y la autoridad también y no actúa esa es una situación que tiene sumido a este país en una desconfianza y por otro lado en una situación de impotencia usted habla de la coordinación con los estados los estados no están con la responsabilidad del crimen organizado y de los estupefacientes esa es una situación totalmente de la federación podrán coadyuvar en ciertas cosas pero ellos no tienen esa responsabilidad esa responsabilidad del gobierno federal habrá coordinación pero no pueden ustedes decir no nos ayudan los estados ni los municipios por otra razón también el centralismo tal tiene a los estados en situaciones económicas difíciles y eso a pesar de que sea por muchos años permitido que estados sean saqueados por sus gobernadores y el estado no hace mucho para meterlos a la cárcel tienen que venir autoridades de otros países a decirnos dónde están y luego de esa manera se les puede meter en orden la mayoría de ellos no quiero decir otra cosa pero tengo que expresarlo son gobernadores de su partido hay uno uno por diez o sea somos el diez por ciento por más que griten por más que griten ustedes son los campeones de la corrupción y del desfalco del país los estados no tienen capacidad por este centralismo terrible que tenemos que ha hecho de los estados que sus gobernadores sean unos pediches que vengan aquí a suplicar que les den dinero muchos de ellos se emplean más tiempo aquí en la capital que en sus estados entonces usted dice por supuesto que los estados no le van a decir que usted no coopera con ellos porque pues les levanta la charola eso se vio aquí hasta en la ley de ingresos por eso muchos de mi partido votaron a favor de la ley de ingresos que verdaderamente es un atropello ya que en este sexenio cada mexicano ustedes lo endrogaron por treinta y dos mil pesos es cierto hay una situación que me preocupa también que es usted habla de los expulsados de estados unidos estoy de acuerdo con usted que el número ahorita es menor que cuando el tiempo de obama pero yo soy fronterizo y la atención que da la federación que es obligación de ustedes no es suficiente ni mucho menos este año al estado de Baja California le van a dar parece 16 millones no hay centros del gobierno federal que atiendan a los que expulsan no les dan las facilidades que usted dice si no fuera por la sociedad civil que ayuda con centros para los los expulsados de estados unidos estos estarían totalmente desamparados usted está en Mexicali ya ha visitado esos centros y no ninguno es del gobierno es la sociedad que ayuda a las personas que expulsan de estados unidos y ese verdaderamente es un crimen porque esas personas han ayudado al país con una cantidad enorme de dinero que mandan a sus comunidades que están desamparadas aquí en nuestro país y que el gobierno no les atiende para nada esa es una realidad el presupuesto que se tiene es raquítico yo hice junto con otros senadores un cambio al artículo 84 de la ley de población hace tres años para que se les atendiera como debe ser y la verdad es que no sucede otra cosa que me preocupa y esas son preguntas las que le voy a hacer es estados unidos ya permitió la marihuana el estado de california más bien en el estado en su estado qué medidas ha tomado el gobierno federal a las consecuencias que eso va a traer qué medidas es una situación de seguridad nacional y es una sociedad es una situación de tráfico de enervantes que tiene que ver con el gobierno federal qué va a pasar en el estado de baja california ya no vamos a exportar droga vamos y nosotros a fumar allá se va a hacer un verdadero conflicto y no hay hasta ahorita nada que llame la atención y que se estén tomando precauciones esa es una pregunta que tengo yo la otra cómo van a atender a los posibles deportados porque si hasta ahorita el número es escaso todo indica que el gobierno de Estados Unidos con este presidente que tienen va a expulsar a más que los que expulsó Obama puede ser qué medidas están tomando porque las que tienen son insuficientes usted dice hay 11 puntos uno de ellos es Tijuana y el otro Mexicali no hay instalaciones del gobierno si no es repito por la sociedad civil estaría en una situación desesperante la otra pregunta que le voy a hacer es cómo van a ayudar a los estados fronterizos en combate al crimen organizado que ha subido cómo van a ayudar a Baja California Sur cómo van a ayudar a Baja California cómo van a ayudar a Chihuahua cómo van a ayudar a Tamaulipas estados gobernados por el partido acción nacional bueno eso dice usted eso dice usted pero no son terrateros como los de usted senadora eso sí se lo digo lo que sí le digo es que no es de que el estado me pida ayuda es una obligación federal ir y combatir el narcotráfico y qué están haciendo al respecto porque es parte de los problemas que se tienen ahora y todo indica que es de parte del gobierno una indiferencia hasta esos estados y la última pregunta que le voy a hacer usted habla mucho de que tiene mucha relación con los organismos de la sociedad yo veo que aquí el gobierno federal está presionando a los organismos de la sociedad yo quisiera por lo menos que me diga en los estados por lo menos en el que yo vivo Baja California con qué organismos de la sociedad están ustedes trabajando por sus respuestas muchas gracias señor secretario gracias presidente senador Víctor Hermosillo sentí dos momentos de su intervención en reconocer que las circunstancias en los estados en materia de seguridad en la coordinación han funcionado muy bien y después empezó usted a hacer un proceso de hablar de corrupción de no atención y de no respaldo si me lo permite voy a ir a la segunda parte primero ahora que citó usted lo de las reuniones que tuvo este delincuente Guzmán que se podía reunir con algunos personajes lo mismo nos preguntábamos cuando llegamos al gobierno cómo podían estar 14 años sin libertad y nadie detenerlos nada más que nosotros y los detuvimos y de verdad quiero dejarlo claro nosotros no estamos diciéndole a los estados tú encárgate de aquí para allá y nosotros de aquí para acá el problema de la inseguridad y el problema de la inseguridad se combate con una política de estado si he escuchado algunos pocos uno gobernador que dice este es un problema federal y tiene que venir el gobierno federal a resolverlo yo quiero decirles que no yo quiero decirles que si no nos acompañamos no vamos a resolverlo de fondo no hay límites yo espero que usted sepa que no hay límites que no hay límites territoriales de aquí para acá cometen actos federales y de aquí para acá roban a un trasnoente a una casa a un vehículo el vehículo que roban en un delito del fuero común lo ocupan para un secuestro del fuero común o lo ocupan para el trasiego de la droga es lo que tenemos que entender si la dinámica que usted plantea es la de cada quien su parte va a ser un desastre senador lo que tenemos que hacer es todos con toda la fuerza del estado a solucionar este problema y así lo hemos venido haciendo y perdóneme y lo digo con mucho respeto y prudencia fui gobernador y pueden revisar también estadísticas pero quiero decirle que era bien complejo venir a diferentes áreas a pedir apoyo y respaldo de seguridad no de recursos porque no había coordinación para poder enfrentarlo juntos un problema que teníamos en mi estado que quería yo acompañamiento y con esa experiencia es como planteamos la coordinación los recursos que se le dan a los estados está en ley hay un proceso para entregar esos recursos no tienen que venir a quedar bien con nosotros senador está en ley ahí está bien claro cuántos para cada quien y lo que sí creo que no pueden en ellos la gobernadora y los gobernadores hacer un lado es el apoyo total de los miembros de la policía federal a los que como ya dije no hay ningún apoyo ningún sobresueldo y no hay recursos ni siquiera para el hotel pero sí la exigencia para que estén allá y que no resuelven solamente temas de delincuencia organizada también puede preguntar a esos de sus gobernadores sino también están para los otros delitos del fuero común y ahí están los del ejército y ahí están los de la marina que por cierto están haciendo tareas incluso de policías municipales y de policías estatales ahí donde el estado y los municipios no han podido y lo que estamos haciendo es apoyarles para que traten de formar esos policías que ellos no han podido pero le puedo poner muchos ejemplos muchos desde Guerrero de Chihuahua Tamaulipas Veracruz Baja Baja Sur Chinaloa y muchos estados ¿y usted cree de verdad que estamos viendo el color de ese estado? es una responsabilidad y lo estamos asumiendo como es como debe de ser para poderlo solucionar ya aquí traté o he buscado diferentes formas de explicar dónde está el problema pero también cuál es la solución y la solución es no dejar solos ni a los estados ni a los municipios y seguir teniendo fuerzas armadas de elite y policía federal que vayan y respalden para los problemas que rebasan a las entidades y a los municipios pero en total coordinación en apoyo en el tema de migrantes usted dice que yo creo que hay una confusión senador los centros de atención a migrantes no son esos lugares que usted refiere que reciben a los que regresan de los estados unidos a nuestro país no senador en esos lugares en esos lugares y ya fui ahí a Mexicali y ya estuve en Tijuana y en otros lugares están para recibir a los que vienen de centroamérica o mexicanos que quieren cruzar y no lo logran y entonces les dan cobijo mientras alcanzan ese propósito de ir a los estados unidos a todos absolutamente a todos los que regresan de estados unidos con el programa somos mexicanos los tenemos los atendemos y los llevamos hasta su casa y en la mayoría de los casos hoy con un empleo y quiero decirle que esto no se hacía y hoy sabemos dónde están quiénes son hoy no nos dejan votados en cualquier punto de los muchos cruces que hay entre Estados Unidos y México hay 11 lugares previamente establecidos y no los regresan si no nosotros lo autorizamos para poderlos atender bien hoy hay atención a nuestros nacionales no van a un centro de atención de inmigrantes es el gobierno es el estado mexicano el que recibe a los suyos y estos organismos de la sociedad civil que usted refiere que no los conoce quiénes son los que con los que platicamos pues quiero decirle que en cada uno de los temas se trata se lo decía la senadora sea el tema de desaparecidos muchos colectivos muchos colectivos por cierto con los que ustedes y en el que tuvimos la oportunidad de participar se hizo la ley de desaparecidos colectivos agrupaciones asociaciones grupos que llevan años de centroamérica que también nos reunimos y otros que si bien no es un tema de seguridad pero si es un tema de aportación de grupos organizados nos reunimos y le podría mencionar varios algunos con diferencias importantes pero con todos queremos construir pero pues en el tema de secuestro todas las políticas públicas han venido haciéndose y voy a citar solo este ejemplo con la agrupación de la señora Wallace de Alejandro Martí y así le podría decir además estado por estado con muchas agrupaciones que nos reunimos para encontrar solución a los graves problemas que tenemos en nuestro país gracias por su atención Gracias secretario tiene el uso de la palabra la senadora Angélica Araujo Lara Muy buenas tardes señor secretario Miguel Ángel Osorio John sea bienvenido de nueva cuenta a este Senado de la República quiero iniciar mi participación reconociéndole su vocación al diálogo su dedicación al trabajo y todos y cada uno de los días y las noches que durante más de estos cinco años le ha dedicado ininterrumpidamente al frente de esta Secretaría de Gobernación a usted y a gran parte de su equipo que hoy la acompaña sin familia sin enfermarse sin darse el lujo de verdad de estar ningún solo día no al frente de esta importante Secretaría del Estado Mexicano del Ejecutivo de verdad muchas gracias por estar con nosotros y como mis compañeros senadores aquí lo hicieron aunque es la glosa de este informe el análisis que hago es precisamente de manera coordinada por los cinco años al frente de esta Secretaría de Gobierno en este análisis como lo he señalado revisamos de manera integral los cinco años de la administración quiero concentrarme en datos y cifras como aquí se ha señalado datos y cifras que nos permitan ver que hay retos y que hay avances retos importantes y aquí también lo señalaron en materia de seguridad en estados en municipios en delegaciones en esta ciudad de México en muchas delegaciones inclusive donde podríamos pensar a las que se refería un compañero senador en donde seguramente de ahí él sacó que pareciera que se le ha entregado ese territorio a la delincuencia retos en materia de corrupción por supuesto hoy nos enfrentamos a videos donde vemos como a personajes ligados a partidos políticos él se entrega dinero vemos también retos en materia de corrupción por supuesto cuando tenemos a líderes de partidos políticos tratando de aclarar el objetivo de tener recursos que no pueden ellos demostrar tenemos grandes retos porque entre los principales es no subir esta tribuna con ligereza con dolo con la que lo hizo un compañero que desafortunadamente ahorita no está pero que ha lanzado acusaciones y señalamientos infundados en donde lo que podemos ver es que solo denota que él piensa en el aplauso fácil y en engañar a los ciudadanos con tal de conseguir votos por eso me di a la tarea y el principal reto que voy a hacer es entregarle a este compañero que desafortunadamente no está aquí este trabajo que realicé donde se habla de los cinco años en una síntesis cinco años de los logros que tenemos de esta administración porque él dice que no los encontró pero yo ya hice la tarea y ahora se los dejaré y se los entregaré por escrito hubo también quien se subió a esta tribuna a acusar a este gobierno de insensibilidad de incapacidad de no saber escuchar y estar alejado del pueblo nada nada más falso que eso estas acusaciones son totalmente falsas en nuestra historia reciente nunca nunca habíamos visto un presidente con tanta popularidad y que a todos los lugares a donde asiste miles y miles de personas se acercan a saludarlo y a reconocerle su trabajo y un ejemplo lo pueden ver en los videos en los videos que tenemos de desafortunadamente estos últimos acontecimientos que vivimos con motivo de los sismos de septiembre pueden ver los videos pueden ver cuando el presidente está en Chiapas o en Oaxaca pueden ver la respuesta de la gente pueden ver que en esas giras principalmente acompañado por el secretario de gobernación y muchos funcionarios pueden ustedes ver la respuesta y la confianza de los habitantes principalmente de estos estados en esta tribuna también se ha venido a mencionar que la secretaría de gobernación del gobierno federal es la responsable de la seguridad de presidentes y presidentas municipales lo único que denota este comentario desafortunadamente es desconocimiento ignorancia o mala intención para no conocer la autonomía de estados y municipios en materia de seguridad pública este gobierno lo ha dicho el secretario de gobernación trabaja diariamente y en todo momento en coordinación con los gobernadores y con los presidentes municipales para resolver los problemas de seguridad a pesar de que nosotros tenemos pendientes legislativos en la materia los municipios han pedido el mando mixto para continuar al frente de sus labores de seguridad pero contradictoriamente no pueden garantizarse su propia seguridad de igual manera en el seno de la CONAGO y lo saben los gobernadores han solicitado formalmente al gobierno federal que intervenga en sus estados porque ellos no tienen la capacidad para enfrentar el problema de inseguridad esos son los retos hay que hablar claro pero también hay que hablar de avances y hoy yo me refiero como presidenta de la comisión de protección civil a los avances en esta materia hoy tenemos que hablar porque hablar de seguridad no solamente implica cifras en materia de delitos de secuestros y de otro tipo de problemas hablar de seguridad también significa darle certeza a todos los más de 123 millones de mexicanos que saben que ante cualquier contingencia generada por algún fenómeno natural tienen hoy más que nunca un gobierno federal preparado en materia de prevención de desastres hoy hay que decirlo fuerte y claro México es reconocido por organismos internacionales como líder en la materia de prevención de desastres y ahí están los reconocimientos ahí está por primera ocasión tuvimos la plataforma en materia de prevención de desastres en este país por primera ocasión deja su sede permanente que es Ginebra Suiza y la tenemos en México como un reconocimiento a los avances que tenemos en materia del sistema nacional de protección civil un sistema que no solamente por ley encabeza el presidente sino que por convicción y por determinación y por trabajo él está ahí permanentemente coordinando los esfuerzos con el secretario de gobernación de todas las instancias de ejecutivo federal que están formuladas y que están presentes ahí algo que nos une secretario y tengo que decirlo es el reconocimiento ahí reconozco yo también a mis compañeros senadores el reconocimiento que hicimos al ejército a la marina a todos y cada uno de los voluntarios ahí no hubo partidos tengo que reconocer que es algo que nos une a todo el senado le hicimos un reconocimiento amplio a lo avanzado y a la respuesta inmediata que tuvimos ante los fenómenos meteorológicos de los pasados meses de septiembre por eso hay que hablar también de logros y ese es un logro hay que reconocerlo hay que decir que hoy más que nunca los mexicanos nos sentimos listos y preparados para que ante cualquier desastre natural que desafortunadamente nuestro país por su posición geográfica y por la situación del cambio climático nos enfrentamos todos y cada uno de los días México es el único país que en el mes de septiembre se enfrentó al mayor número de desastres naturales y lo pueden todos corroborar se manejó en el centro nacional de prevención de desastres fue el único país que se ha visto enfrentado a tal cantidad de desastres naturales y ante todo eso dimos una respuesta puntual y sobre todo coordinada con la población y con la sociedad civil que por supuesto que participaron activamente de aquí secretario que yo quisiera que usted nos ayudara aunque la senadora Dolores fue puntual en algunos temas en materia de reconstrucción y en materia de lo que se está haciendo con los recursos que hemos recibido como país de ayudas internacionales mis dos preguntas van encaminadas en ese sentido uno a que nos ahondara un poquito más y que pudiera platicar más sobre este mecanismo de reconstrucción y de respuesta rápida que estamos dando se dice muy fácil el número de viviendas 50 mil 60 mil más de 110 mil ustedes valoren que hay municipios que tienen 500 y mil viviendas reconstruir más de 100 mil viviendas es hacer un determinado número de comunidades y de ciudades con las implicaciones logísticas y que como arquitecta tengo que decirles las implicaciones que esto tiene entonces de verdad que estamos como país muy orgullosos de un trabajo de reconstrucción que estamos haciendo muy rápido y de manera resiliente entonces mi primera pregunta sería señor secretario si nos ahondara un poquito más sobre estas tareas de reconstrucción y lo que hemos estado haciendo para dar respuesta a estas miles de familias y segundo que nos pudiera también continuar hablando porque es un punto que se ha tocado mucho y que los ciudadanos tienen que estar muy conscientes el apoyo que se le ha dado por parte del sector privado a los damnificados que nos pudiera usted decir que uso le están dando y sobre todo que uso se le dará a estos recursos y como planea el gobierno de la república entregar estos apoyos por su atención y su respuesta muchísimas gracias secretaria gracias senadora señor secretario gracias presidente senadora araujo senadores senadores iría muy directo al tema de protección civil creo que vale la pena hacer un recuento vale la pena que lo que nos movió lo que movió a millones de mexicanas y mexicanos no permita que se nos quite que se nos arrebate me refiero que movió conciencias que permitió reconocernos unos con los otros permitió la solidaridad el respaldo e ir a apoyar a alguien que seguramente nunca habían visto que no conocían incluso estando en circunstancias adversas las personas que lo hacían pero la emergencia y la reconstrucción no ha pasado y pareciera que pues ya hay que dejarlo que las cosas sigan dándose no entendiendo que tiene poco más de dos meses del primero del segundo de un tercero que ahí está registrado como réplica pero que fue bastante fuerte en su potencia y decirles senadores que ha habido más de 9 mil 500 réplicas después de estos sismos que siguen generando para lo que comentaba la senadora Dolores y que se está viendo cómo arreglar el que el sismo de 7 que pegó particularmente en Chiapas y Oaxaca pero con las 9 mil réplicas que se han dado particularmente en esa región pues ha afectado y modificado las condiciones en las que estaban casas que no habían tenido ningún tipo de problemas y entonces los que no eran afectados del 7 pues lo fueron del 23 o lo fueron del 8 mil 527 entonces se está haciendo una revisión para poder atender a unos y a otros pero quiero decirle creo que no lo puntualicé todas y todos van a recibir exactamente lo mismo todo el apoyo todo el respaldo y hasta ver construida su casa o ver haberse le hecho las los trabajos necesarios para que estén en las mejores condiciones todos por igual no se está dando ningún tipo de apoyo a organizaciones que se han presentado o a grupos y ni siquiera se está manejando de manera unitaria por residencias municipales o por estados vamos juntos federación estados y municipios a entregar tarjetas vamos juntos a checar a revisar para que las la reconstrucción se haga y se haga bien y y se está entregando de acuerdo al avance que se está dando como lo dije hace un momento en la remoción de escombros no olvidemos fueron más de 400 municipios los afectados de los estados de Chiapas Oaxaca Guerrero Puebla Morelos Ciudad de México Hidalgo y Estado de México 400 municipios con las delegaciones hubo sin lugar a dudas más de 12 millones de personas que de alguna manera resultaron afectadas que alguna solo fue sacarlas de la emergencia para su atención y nunca dejar de acordarnos de las más de 450 víctimas que perdieron la vida pero este sistema funcionó y cuando dice la senadora que somos reconocidos somos reconocidos como Estado mexicano presumámoslo todos hoy hay un modelo que se ha denominado MX antes todos conocían el plan del ejército el plan de marina del policía federal hoy se ha logrado la unidad de esfuerzos y ese plan MX que le sirve al país más de 25 mil soldados marinos y policías federales estuvieron en la calle en los lugares y ahí siguen más de 80 mil servidores públicos federal estatal y municipal salieron y ahí siguen y hoy estamos en este proceso ya de entrega de recursos para que ellos hagan su autoconstrucción para que sean asesorados para reactivar la economía para reconstruir la escuela el sanatorio para hacer lo que se tenga que hacer para mejorar no solo la normalidad sino también mejorar las condiciones del municipio hoy es impresionante que ante la adversidad no solamente se esté de pie sino se esté trabajando y hay circunstancias que desde acá no se ven como no se veía en el sismo de Chiapas y Oaxaca cuando sucedieron yo les diría que tuvo que suceder desafortunadamente el que pegó en la Ciudad de México para que muchos pudieran entender lo que estaba pasando en el sur sureste porque aquí mientras se cayeron edificios, departamentos allá se cayeron miles y miles de viviendas y es increíble lo que está haciendo la sociedad la forma de enfrentarlo las condiciones en que lo hacen algunos podrán saber que en este momento los vientos en Oaxaca están en la época y obstaculizan la construcción la reconstrucción el lugar donde están viviendo pero están firmes están trabajando para salir adelante un par de meses sí pero yo quiero decirle que los más seguramente hay fallas las más de las personas están siendo atendidas hay dos modalidades para daño parcial para daño total pero aún hacia otras darles todo el apoyo para los comercios está para el secretario de educación ya lo he comentado de la reconstrucción de la edificación de nuevas escuelas de mercados de nuestro patrimonio cultural no ha pasado la desgracia déjenme decirlo así y por eso creo que el llamado a la solidaridad y a no perderla nunca más vale la pena hacerlo desde este lugar y termino reiterando todas las aportaciones privadas serán serán ocupadas por los propios particulares se han hecho pidecomisos ahí está el recurso que también creo se ha hecho público por eso me atreví a decir qué significa respecto a lo que va a hacer el Estado mexicano pero no va a tocar un solo centavo el gobierno de la República de esos recursos lo más es estar en coordinación para que se ocupe de la mejor manera para que se aplique en todas las partes donde se necesita muchas gracias muchas gracias secretario damos paso a la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios prevista en el numeral 6 del resolutivo segundo del acuerdo correspondiente hasta por 10 minutos cada una conforme al orden dispuesto por la mesa directiva les suplico a mis compañeros que danos la palabra por favor respeten los 10 minutos asignados en consecuencia tiene el uso de la tribuna el senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos gracias gracias presidente licenciado Miguel Ángel Osorio Chong secretario de Gobernación compañeras y compañeros senadores con su venia señor presidente señor secretario a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde le agradezco su disposición y apertura para asistir a este ejercicio de rendición de cuentas en primer lugar permítame hacer aquí un reconocimiento público a su labor ante la reciente emergencia de la cual usted ha dado cuenta en sus intervenciones es cierto que el sistema nacional de protección civil viene consolidándose desde años atrás pero también es cierto que este gobierno es quien ha hecho del tema una política de estado no podría ser de otra manera pues estamos hablando de proteger y salvar vidas humanas y vaya que funcionó el sistema apenas ocurrieron los sismos del 7 y 19 de septiembre ahí estuvieron listos para ayudar los policías federales soldados y marinos junto a un gran número de mexicanos que de inmediato se volcaron a colaborar ya sea como rescatistas en actividades de apoyo y en los esfuerzos de recolección en los centros de acopio así como junto a rescatistas de otras naciones este gobierno demostró a los mexicanos del mundo que estamos preparados como país ante las contingencias hoy nuestro sistema nacional de protección civil funciona porque suma a la iniciativa privada asociaciones y organizaciones civiles pero también por las capacidades institucionales que se han construido durante estos cinco años se nota que hay gobierno se nota que hay secretario de gobernación aunque algunos vengan a esta tribuna a desconocer avances o logros o a lanzar pronunciamientos ligeros que se atreven a hablar de cifras alegres sin atrever sin siquiera ser capaces de explicar por qué se atreven a lanzar esa crítica fácil la crítica que no construye no a pesar de esos que lanzan la crítica ligera no tengo duda en reconocer que tenemos un secretario de gobernación capaz responsable y sobre todo comprometido con México en nombre de mi partido le reitero nuestro reconocimiento por su labor la glosa de este quinto informe nos ha dado la oportunidad de hacer un balance de la situación del país para identificar avances y desde luego tareas pendientes para enriquecer el debate con propuestas serias no sólo con críticas vacías de quienes aspiran a gobernar desde la demagogia y el voluntarismo actitudes que no caben en democracia y que los verdaderos demócratas rechazamos porque sabemos que el diálogo enriquece pero el diálogo serio constructivo consistente no aquel en que un día consideran inadmisible lo que diga el gobierno o el congreso de Estados Unidos y otro día lo usan o usan algún documento de ellos para cuestionar el desempeño de nuestro gobierno sí el diálogo enriquece pero insisto el que parte de la base de reconocer que sus propios partidos tienen problemas de corrupción y de falta de transparencia sí la de sus líderes algunos que ahora quieren llegar a la presidencia de México ya sea mediante un frente amorfo que es un solo que es solo un vehículo maltrecho que han querido utilizar para soñar con repartirse la presidencia de México y el gobierno de la capital aunque ello signifique renunciar a los principios que han abanderado durante muchos años u otros que hoy se quejan de persecución pero se niegan a explicar los cuantos montos que aparecen en las cuentas de sus líderes que en su oportunismo ahora han apostado a ese populista obsesionado con el poder porque no se vale venir a criticar aquí cuando pretenden acallar a los medios de comunicación que exhiben sus problemas de corrupción y falta de transparencia el mejor ejemplo del diálogo que México necesita son las reformas históricas que se han logrado en ese proceso y a lo largo de esta administración la Secretaría de Gobernación ha sido pieza clave para impulsar los acuerdos y la colaboración no solo entre fuerzas políticas sino también con gobiernos locales en el Partido Verde celebramos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabaje y apoye por igual a todos los estados y municipios cuando así se requiere porque lo verdaderamente importante está en el bienestar y progreso de la ciudadanía y no en cálculos políticos como ocurría en el pasado cercano ya se les olvidó a quienes se dedican a criticar que la seguridad de las familias mexicanas fue utilizada como herramienta político-electoral en contraste hoy la presencia y el apoyo de la Policía Federal la Gendarmería el Ejército la Marina y el CISEN se han dado a quien lo ha necesitado por eso quisiera aprovechar la ocasión para hacer llegar por su conducto señor Secretario un reconocimiento a los hombres y mujeres que integran estas corporaciones y arriesgan su vida en favor de los mexicanos y hago aquí también un llamado a no perder de vista que cada vez que solicitamos la intervención de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Federales perdón les imponemos un desgaste inmerecido y las distraemos de las tareas que por ley les corresponden por eso es fundamental impulsar una transformación de las policías locales que contribuya a que las y los ciudadanos puedan confiar en ellas porque la seguridad es una tarea que exige trabajar con corresponsabilidad señor Secretario quisiera referirme también a dos áreas prioritarias para nuestro grupo parlamentario primero celebramos que en materia de migración se esté atendiendo el tema con visión regional dando a la frontera sur por primera vez la atención que merece no sólo con mayor orden en los puntos de internamiento sino también impulsando el desarrollo integral del sur sureste segundo a propósito de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio el pasado 18 de junio reconocemos el trabajo de la Secretaría a su cargo para lograr este cambio tan trascendente su liderazgo propició los acuerdos necesarios y fue fundamental en la coordinación de esfuerzos para fortalecer las capacidades de esfuerzo de esfuerzo de esfuerzo el esfuerzo de esfuerzo de esfuerzo de esfuerzo Gracias.